ya por ahí por lo menos ya dice que estamos live, ahorita se empiezan a conectar, ya no puedo decir groserías, no, si, si eso sería mucho el rating del programa, fíjate estaría súper bien, yo sería fan exijo que digan groserías, ok imagínate tan puristas que somos y no me van a vetar déjame poner aquí un bannercito esto se está moviendo aquí abajo vamos a hacer esto para que no esté tan movidito, ya tenemos gente conectada, pues estamos con Felipe Capilla y con finalmente se nos hizo, que onda como están maestro, como está maestro Capilla bien, bien, aquí en mi humilde casa que no se supone que no quede salir muy bien pues bueno, básicamente el programa de hoy queremos platicar un poco Felipe hace tiempo me me preguntaba por ejemplo si grabas un video de Zoom ¿no? que muchísimo el video y quieres nada más recortarle un pedacito al video muchas veces sucede que pues si lo subes a QuickTime lo editas y le cortas algo pero luego al exportar el QuickTime queda grandísimo entonces tú que le sabes muchísimo a esto Rodrigo Ibali nos encuentras algunas posibles soluciones ya sabes no clavation no bajar programitas así muy complejos y este pues sí o sea si bajé este el de la piñita ¿cómo se llama? ah el handbrake handbrake y no entendí nada sí es muy afirmador el handbrake ¿no? como que ay no a mí el handbrake se me hace súper fácil o sea a mí pero es que piénsalo como o sea Felipe y yo que no somos expertos en video cuando te presentan todas las opciones ya no sabes ni qué hacer ni dónde darle click ni cuál es la opción buena tú digo tú te sabes todas esas opciones ¿no? pero es que yo no sabría de alguien la verdad aunque sea un postproductor así un senior postproducer que se supiera todas las opciones que salen en la software justo hay una cosa muy interesante cuando le estoy dando clase a los alumnos de video en sala de audio que generalmente cuando ellos exportan pues pueden exportar como a tres cosas o está el el WAV el mp3 a veces a a a c a veces a i pero bueno ya no se usa y como que ya no o sea no hay gran más cosa que hacer si acaso un WAV polifónico dicen ah un WAV polifónico pero cuando empiezas a exportar video que tienes que escoger el contenido y luego tienes que escoger el codec y luego tienes que configurar el codec es el infierno de hecho hasta la fecha yo tengo problemas para trabajar en algunos momentos con algunos chavos y también tengo problemas con algunos clientes para las entregas entonces pues no creo que o sea por lo menos entender o sea por lo menos tratar de entender cuáles son los entregables pero aquí el problema de fondo es un docente como Felipe o yo que tal vez le sabemos a la tecnología pero no queremos perder tiempo en bajar un programa a probarlo o sea Da Vinci por ejemplo que será una solución no es la solución en este caso porque lo único que queremos hacer es quitar un pedacito de video y que no se convierta en un video enorme o que no te lleve horas pasarlo luego a YouTube o subirlo a otras redes que no se convierta en como me encanta ese proverbio que no te salga más caro el caldo que las albondigas y ahora sí que cualquier cosa de video que bajas primero así lo abres y dices ok así se sienten los que me dicen oye sabes mover todos los botoncitos de esa consola así me siento yo ¿no? y luego la otra parte cuando empiezas a buscar opciones es como de ah ya sabes ¿verdad? hazlo no no sé no sé pues hay una cosa que yo he considerado muchas veces que es trabajar con softwares de consumo ¿no? de hecho sería una buena cosa para preguntarles porque el otro día tuve con un grupo de sala que explicar la diferencia entre cosas de consumo y cosas profesionales entonces básicamente lo que yo dije es las cosas de consumo son herramientas que las puede utilizar cualquier persona en su cotidianidad para cumplir una función sencilla pero una herramienta profesional tendría que necesariamente poder meterte en un estándar industrializado no sé si estarían de acuerdo con esa definición sí sí y te metes también al rollo de quiero que el software sea gratis pero que haga todo y que lo haga increíble que lo haga muy bien ¿no? es otro tema que yo quiero tocar porque tengo una una bueno una colega muy estimada y querida Irene Soria que está súper a favor de software libre y demás el dilema de ok un profesional usa software libre sí o no cuándo qué en qué casos pues también hay profesionales que sí están gustosos de pagar por una herramienta siempre y cuando esta herramienta te resuelva ciertos problemas y hay otros temas de seguridad y demás pero tal vez podemos hablar un poquito de eso a lo largo del programa ya se conectaron por aquí varias personas tenemos saludos de Alex Mendoza qué onda de Rodrigo Efren Moctezuma que casi siempre anda conectado ¿no? qué buena onda que están por ahí si hay otras personas que hay bastantes que veo aquí conectados manden los comentarios preguntas comentarios felices comentarios felices para el club de fans de Felipe Capilla exacto clases felices este pues Felipe decía una cosa muy importante quieres que sea gratis y quieres que haga todo ¿no? es el ejemplo de lo que quiere todo mundo ¿no? queremos 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 ¿no? pero pues sí estoy de acuerdo que si quiero o sea si estoy dispuesto a pagar algo no muchísimo para un convertidor editor sencillo de archivos no le quiero poner títulos no le quiero hacer disolvencias nada más quiero cut, copy, paste y que me quede del mismo tamaño que me avienta Zoom que en ese QuickTime hace eso pero el problema es que te entrega un archivo todavía más grande ¿no? nos ha pasado a mí me ha pasado varias veces que conviertes de un archivo 720 en QuickTime a 480 y el archivo resultante es más grande que el original sí seguramente ¿cómo se llama este? ah se me fue la piñita Handbrake Handbrake hace algo así pero sí o sea a mí también me da un poquito de miedo errarle ahí en alguno de los settings pues el Handbrake Handbrake es un extraordinario es un extraordinario software pero nada más según yo para convertir lo que creo que necesitaba Felipe era hacer un pequeño trim ¿no? o sea como hacer una edicióncita el problema del Handbrake es que si es un software que está hecho por y para usuarios que tal vez no son postproductores tal vez no son súper profesionales pero sí entienden una parte significativa de la parte profesional sobre todo de transcodificación de containers y de codecs entonces no es lo más amable del mundo yo creo que estará disyuntiva entre qué hago o escojo un software que sea inteligente y me dé lo mejor posible y que sea fácil o aprendo un poquito y uso un software que me da me jañe controlar un poquito más en ese sentido pues yo cuando estoy dando la clase de edición lo que le digo a los chavos es cuando ustedes por ejemplo van a aprender a manejar un vehículo un coche y su mamá los mete a su clase de manejo por ejemplo resulta que los ponen a trabajar en un coche que es el más común ¿no? un AVEO ¿no? un AVEO 2014 entonces cuando terminan el curso no dicen ¿ya sabes manejar? sí perfecto ¿y qué sabes manejar? es que yo nada más manejo AVEO 2014 de preferencia rojo eso no pasa entonces les dije a los chavos es lo mismo con el lo mismo con la edición si tú sabes editar todos los softwares son más o menos iguales y lo que hicimos fue de hecho aquí Salvador Garza que es alguien a quien estimo muchísimo porque sabe de todo nos recomienda este programa no sé si es Kden o Kden Live en Linux de hecho el Kden lo intentamos usar pero justo lo que tenía que suceder es que lo teníamos que poder tener medio cross platform entre Mac OS y Windows porque todos mis alumnos están en Mac OS o Windows yo nada más tengo Mac y Linux no tengo ahorita ninguna computadora con Windows este y el Kden Live fue una de las primeras cosas que intentamos utilizar no hay versión para Mac no hay versión para o sea solo es déjame ver pues según yo porque miren aquí tengo la aquí tengo la de hecho este también es uno de los programas que sugiere Irene Soria por ser open source justamente sí de hecho mucha gente lo mucha gente lo sugirió pero a mí no me hay un free download for Mac en la página bueno creo en iskysoft.us pero estoy checando aquí en una página pero bueno eso es factible ahora el problema resolver no está nada más esto o sea igual y tal vez no encontramos una solución específica pero también es la cuestión de tiempo pero Felipe te pasa que estás grabando una clase termina la clase tienes dos minutos para salirte de la clase esperarte a que se codifique este archivo de zoom hacer cambiositos luego luego publicarlo en el classroom o en donde estés trabajando si tengo medidísimo que tengo que terminar 10 minutos antes y así como de oye tengo una duda para la próxima clase porque si no si no paro no me da tiempo de que compile el video el zoom que lo hace muy bien claro y este tengo el ventiladorcito prendido para mi computadora que se calienta este ventiladorcito para los que no les ha tocado de 100 pesos de de USB exacto marca Adview estamos haciendo review de ventilador de 100 pesos Adview baratísimo de maravillosos de superama y pues lo que tengo la laptop levantadita y cruza por un lado y pues paro la clase y pues de lo caliente que tenía que estaba usando al mismo tiempo Pro Tools y Zoom y todo esto pues en lo que compila el video veo los procesadores así a todo y así empieza a sudar la máquina por un lado así y este y pues ahí tengo el ventilador prendido todo el tiempo y de hecho también por eso uso mucho esto porque le pega directo al micro ¿no? y este pongo que si te pregunto virtualizar me dirías no Clavation ¿verdad? o sea virtualizar Linux dentro del sistema operativo ah no 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 espera pausa ahorita voy a eso entonces yo estaría de acuerdo a un híbrido así tipo de ok hazlo en QuickTime con lo de los clips y ponle aquí y te va a quedar un archivotote ¿no? y luego ese archivotote mételo al Handbrake y este con el Handbrake ya este lo lo haces al tamaño que tú quieras y ya lo subes a ¿cómo se llama? a a tu Classroom a donde lo estés ocupando ¿no? que en general no necesitaría yo eso nada más que de repente si hay algún este que empieza a grabar la clase y digo ay chín toca revisión de examen y no quiero subir el examen al video o sea nada más la parte de aquí terminamos un capítulo aquí empieza otro capítulo y que esté aparte la revisión de examen no sé cualquier edición básica o hasta para meter un pip ahí a la mitad exacto está temblando corre que te salga de tu casa sí ahí tengo la grabación me agarro el temblor me agarro el temblor en clase y ya sabes y les digo oigan sí es alerta sísmica sí es ya de veras y empiezo así a apagar cosas entonces nos salimos maestro muy atento muy amable muy propio sal corriendo de tu casa yo todavía le puse así para que empecé a compilar el video en lo que pasaba el temblor o sea como ya lo tengo cableado en las tripas de maestro mientras que grabe y hasta pensé si les dejo grabando el video pero pues como es green screen no se va a mover nada oye ¿se espantaron tus alumnos? pues este más bien como me sorprendió que bueno varios reaccionaron luego luego pero que hubiera alumnos que esperaran la indicación del maestro autoridad dime qué hacer así como si estuviéramos en el salón de la escuela y yo quítate audífonos sal corriendo agarra mi celular a mí hace unos años me pasó no sé si se acuerdan que hace como ¿qué será? hace como 6 años tembló fuerte pero pues no fue como hace 2 años entonces a mí me tocó estar con alumnos que nunca habían vivido un temblor fuerte o sea incluso se burlaban ¿no? se burlaban ¿por qué? se empezaron a reír y yo de repente me levanté y dije está temblando así o sea me levanté del estaba dando clase me levanté y dije está temblando y unos se empezaron a reír o sea todavía no llevaban ni un segundo empezándose a reír y les he puesto un grito digo no sé cómo lo vivieron ellos pero les grité y pegué en la mesa y les dije está temblando sálganse como que agarraron la onda y se salieron pero después me dejaron que yo que muy exagerado pero bueno ya cuando les tocó ver el siguiente entendieron un poco qué onda bueno no sé supongo que digo también nosotros que nos acordamos del 85 tenemos otra programación mi programación viene del 2017 porque el del 85 pues yo estaba todavía vivía en casa de mis papás era yo un chamaco y pues nada más mi impresión es ok está temblando aquí es zona volcánica no pasa nada pero así de estar sentado en el sillón y sentir todo aquello así de bueno aquí no me va a pasar nada pero estoy seguro que están pasando cosas en la ciudad porque nunca nunca había sentido yo así y ese era todo mi trauma cuando me tocó en sala de audio yo estaba en el tercer piso en las ventanales que dan a la calle y este y pues habíamos hecho el simulacro anterior como todo mundo y esto no entonces entra mi siguiente en grupo y les digo bueno pues les repito como les dije al otro del simulacro este pues hay mucho vidrio te alejas del vidrio te vas con cuidado nos vamos a la a la terracita porque no nos da tiempo de bajar hasta abajo ves hacia arriba y te fijas en todo y si por algo salieras ya del edificio sales a la mitad de la calle porque así me pasó a mí de que el típico como el del metro no que va corriendo va corriendo acá pone un pie adentro del metro y se queda así como poste idiotamente te vienen los detrás de ti ¿no? entonces salí de sala de audio y sí me quité de la puerta y me quedé ahí y viene uno de protección civil en el simulacro y me dice aléjese del edificio mire los vidrios y yo ah zape para mí ya me zape de los vidrios y eso les digo todo esto a mis chavos y pues ya empezamos la clase ¿no? y de repente hubo así como chuclunk y cuando se sentía así era porque pasaba un camión de la construcción a dos cuadras ¿no? y pues venían cargados y pues se mueve el edificio ¿no? pero este fue como chuclunk distinto y como los que estamos en la ventana nos asomamos para esperar a ver un camionzote el cual no había y ya empieza el jaloneo y pues yo como que ya tengo en automático agarren su celular y para afuera ¿no? o sea porque sí el celular es herramienta básica en esos casos y no manches ahí sí ahí sí ya se me quedó grabado el sí te pueden pasar cosas ¿no? y dice David Roland que necesitamos de sus figuras de autoridad pues sí pero también o sea tal vez nosotros ya tenemos este antecedente a mí en el 85 me tocó igual que a Felipe o sea no me di cuenta de la magnitud del temblor o del sismo hasta que yo estaba en un grupo de scouts en aquel entonces hasta que fuimos a repartir comida y empecé a ver todo lo que había sucedido en lo que eran los televiteatros en la antena de Televisa caída y demás y obviamente el simple hecho de sentir que puede temblar pues sí me pone bastante a la defensiva pero pues no sé hubo chavos que nunca vivieron esto hasta ese día y pues sí se siente feo hay lo que le platico a todo mundo este pues no nos podemos comunicar al principio sí te puedes comunicar bastante por redes sociales y eso ¿no? y el fun pues para nada ¿no? cuando logro conectarme con mi esposa nunca pude ¿no? ya que logro conectarme con mi chavito y así pues como estaba cortado le decía estoy bien estoy bien estoy bien o sea no como todo mundo que era así pausado tranquilo estoy bien estoy bien estoy bien estoy en sala de audio estoy en sala de audio no me voy a mover y así le repetía varias veces ¿no? y digo no te espantes vas a escuchar que se cayeron cosas por aquí por donde estoy pero estoy bien ¿ok? y pues me voy a esperar para ver cuando me muevo quiero primero hablar con mamá me contesta papá no te espantes estoy bien vas a oír que se cayó una escuela por mi escuela pero estoy bien ¿cómo sabes que se cayó una escuela? pues porque vinieron a pedir picos y palas o lo que hubiera y gente que ayudara yo estaba al ladito ¿no? a una cuadra del Repsamen y entonces yo así de mi hijo me está tranquilizando muy bien sí pero bueno no sé obviamente es un momento cuando tiembla es un momento en el que por más que trates de volverte racional es difícil pero también se aprende un poquito el que a mí por ejemplo me sirve mucho la actitud toda zen de Felipe de empezar a moverse y decir a ver caminen para acá salgan a este lado Felipe ya tiene toda su rutina de medir tiempos cuánto te tardas en subir a la azotea o en bajar al piso si comienes al patio sí soy así de ocioso porque todo el mundo opina yo quiero el dato y no lo hiciste así una o dos veces lo haces seguido y tienes como ya pensadas todas las rutas de escape eso tranquiliza mucho y creo que también a veces la gente que está en pánico no se da cuenta de eso hasta que llega alguien como Felipe a decir tomen sus cosas ságanse corra por sus vidas si es necesario pero aún así lo dices de una manera muy tranquila muy no bueno también me han tomado así de oye cómo eres pesimista cómo te pones a pensar en cosas horribles digo no pues pienso en eso para no usarlo es como comprar el seguro del coche para nunca ocuparlo ¿no? ocuparlo ¿no? sí está muy bien cómo llegamos a este tema es lo interesante por eso aquí hablamos un poquito de todo sí siempre hay que hablar del temblor por cierto ahorita que estábamos revisando ya me acordé porque no porque no puse el KD KD en live es porque para instalarlo en Mac tienes que compilarlo y ellos dicen que ya dejaron de ya dejaron de darle soporte pero en otra rocamonación de salvadores puedes usar OBS o algún otro programa para grabar la pantalla del Zoom y así no hay espera igual la cosa es que Zoom te permite pausar la grabación o ponerle stop y luego empezar otra grabación pero a veces se nos olvida y justamente son esos casos ¿no? chín se me olvidó y hay que recortar algo entonces de los programas que tú estuviste viendo Rodrigo déjame tengo aquí una lista a ver si te suena alguno de estos obviamente Premier y Final Cut y Da Vinci pero aquí nos llaman Cinderella Avidemux Kino KD en live OpenShot Blender Synfig sí varios de esos los revisamos varios de esos los probamos varios de esos yo ya los conocía y al final por ejemplo Blender es un software muy robusto increíble pero pues en realidad es un software para hacer 3D te permite editar cosas no quieres que no quiere decir que sea un buen editor el ejemplo que yo siempre doy en clase es ¿puedes cortar un árbol con un cúter? claro que puedes te vas a gastar mucho y vas a gastar mucho en navajas no es la mejor herramienta para eso hay hachas ¿no? entonces de que el Blender puede editar de que el After Effects puede editar hay muchas cosas que si te esmeras estoy seguro que con toda la gente que hace cosas ahorita en el Excel alguien va a poder editar en Excel pero pues no es lo no es lo mejor de hecho nosotros después de después de varios podría platicarles la larga experiencia de todos los softwares que vimos pero mejor les digo cuál me sorprendió gratamente el que me sorprendió gratamente es un software que se los voy a mostrar grande ahorita para que veamos es este software que está aquí que se llama ah mira espera también vamos a estrenar nuestro este este software se llama shot cut shot cut shot cut pero sin la R shot cut sí nada más shot cut o short cut pero sin la R shot cut por cortar tomas ajá el shot cut además de que es sumamente ligero cuando lo estaba viendo resulta que inclusive desde que ven desde que ven la interfaz dices este software trae muchas parece que lo pagas trae muchas cosas trae lo primero que me sorprendió muchísimo fue que puede abrir un xml y dije ah caray puede abrir un xml y dije ah puede exportar un edl yo me quedé decir oh my god este si es profesional hay que platicar que es un edl para los que no saben amigos que es un edl lo que es un edl un edl es la lista del super es la lista del super del editor el editor lo que hacía en la antigüedad era tomar los trozos de película y cortarlos con tijeras entonces cada trozo de película tiene un numerito que tiene un identificador entonces tú sabes exactamente qué cuadro es entonces los iban pegando con un diurex especial y corrían la toma en una moviola en una moviola que es algo así como déjenme se las enseño para que sepan más o menos de lo que estoy hablando la moviola ¿verdad? sí moviola que a mí todavía me tocó usar una más por más por relajo que por usarla en serio ahí en el cese tienen varios en el teque de monterrey tienen una también muy padre esta es una moviola amigos vamos a ponerla está muy padre así está la del teque de monterrey si algún día están en el teque wow qué maravilla ustedes agarran la película y la ponen en uno de estos en unos carretes que gira pasa por aquí aquí tenemos una camarita que nos enseña lo que está acá acá tenemos otra camarita y se enrolla de este lado entonces con este pedal que está acá abajo que se alcanza a ver ahí ustedes aceleran para adelante y para atrás la película y van viendo donde quieran hacer el corte y cuando encuentran el corte porque se va viendo en estas en estas teles son teles al fin y al cabo le meten tijera sacan el cacho de película y proceden a pegarlo pero entonces yo lo que tengo que saber es básicamente qué cacho de la película corté para hacer eso como editor ¿no? ¿cuáles fueron tus decisiones? mi decisión de editor que tiene un numerito en el negativo la anoto en una lista que tiene una entrada así pum entrada rollo 35 del cuadro 74XKJ pum al cuadro 295XKZ eso esa entrada esa salida es una entrada de la Editing Decisions List el EDL básicamente es una especie de mapa en el cual ustedes con una lista pueden armar una película corta por corte y este software este magnífico magnífico software gratuito que se llama Shotcut lo hace puede editar a partir de EDL puede exportar EDL puede importar XML que son las maneras profesionales de transferir cortes entre softwares de edición entre muchas otras cosas por ejemplo una cosa que también se me hizo súper buena es que de este lado tiene entre los formatos de export los tiene divididos de una manera bastante profesional tiene formatos con alfa tiene formatos para intermedia tiene los importantes que son ProRes y DNX HD tiene formatos viejitos tiene formatos sin compresión tiene formatos de steels en caso de que estés trabajando con animación pregunta de de gente de audio que no sabe de video nada más cuando dices con alfa es que tiene como para lo perforado de la pantalla tiene canal transparente o transparencia alfa sí que es el alfa el alfa justo es un tipo de video que tiene información adicional que me permite a mí comerme una parte de la imagen es como cuando tú haces un png y lo dejas transparentito el png tiene alfa entonces es un video igual que tiene una parte que tú activas una opción dentro de tu editor y automáticamente ya estás viendo una parte transparente entonces este software más allá de que tiene estas opciones que son bastante profesionales funciona muy bien porque otro de los problemas que luego existen con los softwares es si es muy profesional tu computador enloquece ¿por qué? porque funciona echando a andar el gpu que es la tarjeta de video a toda la capacidad o es demasiado precario que es lo que nos pasaba con los otros softwares open source si curiosamente cuando eché a andar el handbrake yo estaba ¿de dónde le pongo el freno a handbrake? te va a chutar mi compu o sea los procesadores así a todo lo que le va a salir como a la piña es que es que es los softwares los desarrolladores de software de video como que dan por hecho que tú vas a querer utilizar todo el poder de tu compu para el software de video lo cual no siempre es cierto o sea lo cual para un usuario que quiere justo cortarle un cachito a su clase de zoom lo que menos le interesa es que su computadora despegue así le doy tiempo pero que no se la eche que no la queme una pregunta rodrigo ahora sí que sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que zoom cuando grabas los videos de zoom los comprime de tal forma que el audio si era estéreo tal vez lo convierte en mono pero el audio es muy poquito del dato si queda estéreo si puede quedar en estéreo pero vaya si tuviéramos que recortar o quitar información esa podría ser una opción en el audio pero en cuadros supongo que en vez de hacer el cuadro más chiquito que es una opción también tienen alguna manera de hacer frame rates variables pero no sé cómo averiguar si es un frame rate constante o no no sé si le doy por ejemplo con quick time comando y a un proyecto o un video de zoom me dice que graba 25 cuadros pero no sé si es variable o no ¿cómo podrías averiguar eso? ¿cómo se puede hacer eso? cuando tienes variaciones en el bitrate depende más del del códec si el códec te permite tener variaciones en el bitrate por ejemplo el h264 que tiene bitrate variable justamente cuando tú lo codificas y le pones bitrate variable para que por ejemplo para que la gente que nos oye en casa ¿qué significa bitrate variable? quiere decir que puede aumentar o decrecer la cantidad de información que te da la imagen en un momento de acuerdo a las variaciones internas que tiene la misma imagen digamos que en esta imagen que estamos teniendo aquí hay zonas negras en la pantalla que no se mueven no hay movimiento y esos no se tienen que recodificar exacto se mantienen ahí quietos se mantienen ahí se pueden copiar y pegar entonces ya no estás gastando pixelitos o variaciones de pixeles en esa parte de la pantalla lo que lo que tú podrías hacer es con una herramienta bueno la herramienta que yo utilizaba para ver si se puede hacer el Cinema Tools muy buena pero es de las de la época en la que Apple hacía aplicaciones buenas bueno que a mí me parecían profesionales y súper estables y súper funcionales antes de la era del Final Cut 10 ¿y ya no la funcionaron? pues no los mataron mataron todo el proyecto de Final Cut Studio junto qué horror qué horror como todas estas bases de datos ¿no? el FileMaker y demás que sí siguen existiendo han evolucionado pero se han convertido en otra cosa ese era otro tema a ver si alguien sabe una base de datos pero es otro tema para otra pero bueno hay alguien ahí Geek Salvador igual nos puede echar la mano bases de datos así estilo de FileMaker pero espérate o sea eso es para otro rato porque ahorita va a salir con mira puedes hacer tus propias apps y mira aprendes código y lo haces así no quiero eso después vemos eso no Clavation a mí si me gustaría hacer mis propias apps de hecho mi hermano que está estudiando que está estudiando ciencias de la computación porque ya se aburrió de ser nada más matemático se la paso diciéndole ¿por qué no me programas esto? y me dice sí, sí después por eso necesito tres horas no tengo tiempo estaba viendo ahorita que dicen Blender mi hermano usa Blender pero pues digo no voy a ir cada vez que quiero editar algo de Zoom con mi hermano y aprovecho para decir algo que no había dicho agradecidísimo con Zoom porque la verdad te entrega un video muy bueno o sea muy buena calidad la imagen la voz el audio queda muy bien muy compactito y hasta que quise meterle de mano me di cuenta de qué buen paquetito comprimido te da cuando tú te metes a tus preferencias Felipe ya ves que hay una opción de hacer un video más compatible con editores hay una una preferencia en la que puedes la vi no la tengo prendida la tengo apagada que precisamente esa cosa te hace un video un poquito más grande pero no sé qué ventajas tenga eso a mí lo que me encanta es que te entrega archivos súper pequeñitos y mucha flexibilidad de que puede ser el audio por separado o los pedacitos de video por separado pero pero sí está pensado como para documentar algo y ya no hacerle casi ninguna edición y plantearlo así ¿no? como de que no o sea mucha gente que lo está ocupando ahorita pues está dando cursos de pues digo nosotros de audio otros estarán dando cursos de administración de empresas algo de química no sé cualquier cosa y pues no no quieres hacer doctorado de edición de video para editar tus videos y si pudieran quedar si los pudieras cut, copy, paste y que queden igual de chiquitos digo tal vez si quieres pero no tienes tiempo ¿no? porque el problema es rápido hay una cosa que bueno si quieres te puedo mostrar rápidamente cómo creo que se puede hacer con el shortcut que es si te interrumpimos con el shortcut no, no, no yo decía nada más como para dejar como una solución para la gente que lo quiera hacer y mostrarles que en realidad es súper sencillo y en términos de lo que sería un editor no lineal de software es tiene todo lo normal no más pero tampoco menos que cualquier otro software profesional ojo no uno de consumo sí o sea sí 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 sucederá que en algún momento alguien que haya editado el festival de Dios de las Madres en iMovie diga pues en iMovie tiene todo lo que necesito sí, sí ha pasado pero tal vez nosotros que de vez en cuando querríamos ay quiero meterle un fadecito o quiero exportarlo y que quede ligero ese tipo de cosas que si bien no son lo que hace por completo un software profesional pues sí son necesidades nuestras ¿no? como tú claro o que digamos que copies un pedacito lo pongas al final el clip exacto es que por ejemplo un minuto hace rato grabé más o menos un minuto en zoom fueron 20 megabytes que es poquitísimo para lo que es normalmente un video de un minuto y claro con sus deficiencias naturales es un formato más pequeño pero muy útil y muy o sea súper súper factible de usar en otras cosas tal cual se ponga en pantalla completa ¿no? ok si quieren les muestro rápido cómo utilizar el fabulosísimo Shotcut para hacer una edición sencilla ¿a qué nos referimos con una edición sencilla? con una edición que básicamente es nada más hacer un corte y y volver a renderear nuestro nuestro software entonces me voy a pasar para acá lo primero que voy a hacer es copiar a mi desktop un un voy a copiar por ejemplo este este cortometraje que me gusta bastante que se llama Alma que lo uso en clase es un un corto animado muy bonito me voy a llevar una copia al escritorio presionando voy a activar una función que se me hace muy divertida en la cual cada vez que yo de un clic izquierdo van a ver esto cada vez que yo de un clic derecho van a ver la naranjita y cada vez que apriete una tecla probablemente la van a ver en la pantalla ¿no? ahí está eso lo estás haciendo con lo estoy haciendo con este software que se llama Mouse Pose ok está bastante agradable también me permite con un shortcut que configure para hacer este manita de puerco y barra espaciadora me da la famosa command option control command option control y barra espaciadora bueno ahí nos dicen ¿no? que estoy haciendo me da este como spotlight entonces vamos a acomodar esto ahora lo primero que voy a hacer es abrir el shortcut ahí con doble clic y lo único lo primero que voy a hacer es bueno esto esto no no es necesario que lo hagan pero yo lo recomiendo mucho para una higiene este de sus proyectos voy a hacer un folder aquí y le voy a poner esta edición ¿no? dentro de este folder gracias gracias por eso la edición vamos a poner aprendí del mejor este vamos a poner media y vamos a poner uno que se llama outputs ¿no? casi si quieren ver super pros pongan uno que se llama project yo siempre le digo a los alumnos editar es administrar es administrar y administrar es eficientar los recursos y la mejor manera de eficientar los recursos es saber dónde está todo si ustedes hacen esto ya saben dónde está todo ¿no? entonces vámonos al shortcut y lo primero que vamos a hacer es decirles ¿dónde quiero que esté mis cosas? pues bueno ya hice aquí en el escritorio ya hice un folder que se llama edición y quiero que dentro del folder que se llama edición en el proyecto me guardes las cosas sale ahí va a estar entonces también de la misma manera en media lo que voy a hacer es meter mi corto que se llama Alma Shortfield lo voy a echar para acá y lo voy a meter a media para que esté en un lugar en el cual tenga sentido de acuerdo a la arborescencia ¿qué es arborescencia? arborescencia es arborescencia es un orden en el cual aquí hay una rama grande que es edición y luego se va ramificando en otras ramas más chiquitas y hay una especie de jerarquía entre los niveles eso es una arborescencia es un orden jerárquico entonces la arborescencia me permite encontrar las cosas lo que voy a hacer es ya que ingesté eso y ya que seleccioné que quiero estar en mi proyecto de medición un modo de edición de video aquí valdría la pena ver cuál es el tamaño del corto entonces nada más le voy a dar aquí doble clic rápido para ver porque si yo según yo recuerdo no es 1080p ay está mal configurado esto perdón vamos a dar clic derecho open with quick time este es un software que ignórelo este le vamos a dar y comando y comando y es 1280 por 720 un H264 por eso es tan ligero el peso total de esto es de 36 megas 24 cuadros 24 cuadros data rate no tiene ningún sentido entonces trabajar en una secuencia que sea 1080 porque le va a hacer un upscaling entonces vámonos a hacer una secuencia que sea 720p a 24 cuadros 24 cuadros donde está no tengo 720p a 24 cuadros según yo estaba un poquito más abajo era 1080 no me fijé si es 1080 mira tiene UHD está muy bien pues no hay digo podemos añadirlo no hay ningún problema la primera vez que lo hago pero 720p resolución 1280 por 720 169 24 cuadros por segundo progresivo ok esto esto ya es una cosa que la gente profesional sabe más que onda este es un espacio de color esto es básicamente el conjunto de colores que va a tener a los cuales va a estar restringido el video en este caso es la ITU B T bueno recomendación ITUVT 709 ahí por ejemplo con que preguntemos una vez que se configura queda ya listo ya no le tienes que volver a meter bueno REC 709 recomendación 709 este está bien ok entonces le damos ok y ahora ya tengo un viewer video mode que es 720p y le vamos a dar start ok ah como se va a llamar el proyecto esto se va a llamar edición clase de Felipe póngale nombres representativos porque luego clásico prueba no sé qué o este el más bueno ok ok el definitivo el aprobado por entonces aquí nos preguntan si podemos hablar un poquito de workflow de cómo ordenar los proyectos justamente esto que estás explicando es fundamental como es una buena higiene de proyectos y de salud mental a la hora de editar supongamos que lo que hubiera querido el maestro Felipe es editar y lo primero es encontrar aquí justo en nuestro proyecto vámonos al folder que se llama edición vámonos a media y escogemos nuestro alma short film que es el que vamos a editar ahorita lo vamos a abrir y aquí ya lo tenemos ahora todos los editores todos los editores profesionales tienen básicamente dos dos ventanas una ventana donde yo puedo ver los materiales este en este caso en este caso esta ventana se llama aquí source que es donde yo puedo observar cómo están los materiales la fuente ¿no? la fuente y otra vez la ventana donde están las cosas en mi timeline que se llama viewer pero en este caso se llama project ¿no? ahorita no le puedo dar click a project porque todavía no hay un timeline pero lo que sí puedo hacer es agarrar y este ¿cómo se llama? este video y si aprieto la letra B automáticamente se baja ya vieron le voy a dar undo manzana z si yo te voy a volverlo a abrir aquí tengo el video doble click una vez que ya lo tengo con la letra B la letra B es una cosa que se llama insertar entonces yo una vez que tengo algo en mi source si aprieto B lo inserto al timeline ya está en el timeline y ya lo puedo ver supongamos que lo que hubiera querido Felipe es quitar los créditos del inicio sumamente sencillo simplemente con las con las teclas de inicio aquí apareció que apreté la tecla de inicio me voy al inicio y al corto barra espaciadora para reproducir como en la mayoría de softwares ahora los softwares de video tienen una convención peculiar que una vez que estamos aquí con la letra K se detiene con la letra J reproduces de atrás y con la L reproduces adelante se aprieto L dos veces va más rápido se aprieto J dos veces va más rápido para atrás supongamos que yo lo que quiero es simplemente volarme los créditos le voy a adelantar alma pum ya aquí voy para atrás ahora cuadrito por cuadrito con las flechitas le voy a dar a la derecha aquí aquí quiero que arranque porque aquí está mi primer cuadro lo único que hago es con la tijerita que también es este el comando de ah no perdón no es la tijerita es es la navajita pero aquí no me acuerdo cuál es también lo pueden trimer simplemente lo arrastran para acá y ya está ya lo trime digamos que ya le hace snap ¿verdad? con el tercer peste si tú tienes activado el imancito hace snap si lo tienes desactivado no hace snap entonces ya le quité esa parte y supongamos que quiero también quitar los créditos del final quiero quitar a estos ya no tampoco créditos del final entonces lo voy a dar para atrás bla 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 ahí lo trimeo también se snapea correcto vamos a snapear se pega ahí a donde está mi playhead y lo único que tengo que hacer ya que tengo esto seleccionado aquí porque no a diferencia de otros softwares que son un poco más complejos que no tienen entrada y salida lo único que hago es aprieto export y automáticamente me da las opciones para salir bueno las opciones para renderar lo que tengo esto era un H.264 que estaba en un MP4 como pueden ver aquí en un MP4 entonces vamos a intentar comprimirlo lo mismo pesaba 36 gigas la idea es que pesara un poco menos ¿no? entonces vamos a ver cuando mucho de esos 36 cuando no menos porque le quité entonces vamos a ver entonces está el MP4 ahí está ahí estaba aquí está H.264 aquí está High Profile este ah miren ¿por qué no? YouTube que es un MP4 H.264 bueno digo eso yo lo sé porque YouTube comprime así pero bueno siempre que vean el preset de YouTube quiere decir que es un MP4 H.264 entonces le digo ok échatelo en YouTube y nada más aquí dale Export File y va a decir donde lo quiero ah bueno entonces yo ya hice un lugar aquí en edición que se llama como Outputs porque en Outputs ya sé que están las cosas que salieron de mi sesión no es lo mismo la media que lo que sale de mi sesión entonces en este Output le voy a dar Save y ya está rendereándolo es bastante sencillo ok de hecho para usted maestro que maneja el Pro Tools como ningún otro esto es pan comido te digo algo de lo cual no estoy así particularmente orgulloso traduje la guía de Media Composer para los cursos certificados de Media Composer fue una historia muy loca porque ya había hecho las de Pro Tools y ahorita ando viendo que las últimas también las podamos tener en español que siempre es una liviana y tener la opción y este entonces de repente tienen que hacer el video y pues la gente de video me dice oye puedes traducir esto y le digo no pues es que yo no soy personaje de video sí pero es que ya hiciste desde Pro Tools y lo hiciste así 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 muy en tiempos y muy organizadito y buena traducción entonces que le mostramos traduzcas que está bien fácil entonces pues tuve que apoyarme con gente que sí sabe de video y pues casi casi a ellos también pedirles oigan sí lo hago pero que la traducción final lo revise alguien que sí sepa de video y me y me y me diga para que los capítulos que sigan no siga yo metiendo la pata entonces ahorita que dijiste lo de JKL dije ah sí como Media Composer y hay muchos programas de video o sea el mismo la misma guía de Media Composer dice todos los programas de video jalan así exacto de hecho a reserva de equivocarme pero no creo tengo entendido que los que inventaron eso justo eso fue el Avid para el sistema de edición original de Avid creo que en este entonces no se llamaba Media Composer sí siempre fue bueno llevo mucho tiempo llamándose Media Composer pero sí cuando era con con máquinas de video creo que sí sí se llamaba Media Composer desde el principio vamos a poner tu pantalla bueno lo que podemos ver aquí es que ya se terminó de exportar vamos a ver qué tenemos lo que tenemos aquí es en edición clase Felipe un output open with es este edición clase Felipe vamos a ver cuánto pesa pesa 81 megas wow estoy feliz subió muchísimo take my money pero eran 36 subió 81 ah pero espera que algo rarísimo ah pero miren lo que pasó ah lo subió a 1080 lo subió a 1080 bueno nada más sería cosa de configurar la pero es una la cosa aquí es justamente brincarnos ese paso de vivir la cuestión de abrumarte con tantas opciones no es como tener un checklist fue esto amigos perdón aquí nada más tenía que darle 1280 por 720 720 720 te dio dislexia y en 270 a ver regresaste al video ahí va a quedar increíble vamos a darle variable bitrate quality base bitrate un poquito más 60% ok audio dos canales ok ahora sí export file gracias Felipe vamos a ponerle versión 2 y un bajo 1280 eso es workload ahora va mucho más rápido porque ya no le está haciendo el el upscaling pero queda bastante bien o sea si se fijan es un software que tiene lo mínimo lo mínimo en términos de pero en términos profesionales no es lo mínimo en términos de puedes editar y ya no es lo mínimo en términos profesionales puedes tienes shortcuts tienes una cosa loquísima que a mí me dejó de a 6 pero o sea literalmente dije wow tiene por ejemplo en los miren los scopes que tiene tiene loudness en loops oh wow tiene este nada más por eso aunque no edites video tiene analizador de espectro del audio wow analizador de espectro y no solo eso estos genios lo hicieron de manera tal que lo puedes modularizar y puedes sacar los componentes y verlo en diferentes pantallas o cambiar el lugar y además tiene también o sea digo no tiene grandes herramientas pero tiene este hay el waveform de audio y también puedes ver el histograma bueno el histograma amigos ha llegado el momento que alguien lo diga no sirve para exponer video no lo usen el histograma es un valor estadístico lo que sirve es el monitor de forma de onda que es este y lo tiene aquí está el monitor de forma de onda increíble tiene este tiene también vectoroscopio tiene o sea es una herramienta súper avanzada y es gratis o sea hace todo puede hacer EDL puede importar XML le puedes meter diferentes tipos de archivos digo ya hay cosas que no puedes estirar tu suerte ¿verdad? no te va a leer el RAW de una cámara 8K no te va a hacer un flujo de trabajo de 16 bits no no pero para editar y para más importante creo yo para entender profesionalmente la edición tiene todo lo que puedes llegar a necesitar ya se terminó de renderear vamos a verlo aquí está ah no creo que todavía no se termina de renderear tenemos que estar a punto de terminar de renderear vamos a ver los jobs están acá no sé cómo le hice pero ya oculté los jobs ahí está el monitor de forma de onda bueno vamos a ver open with VLC que ese es otro programa que también vale la pena tener instalado el VLC sí pero por ejemplo ahora para que vean ya pasó otra cosa no sé qué hice que nada más exporté el sonido jajaja ahora no exporté el video pero bueno supongo que es el el tipo de problemas que salen cuando estás from timeline use hardware encoders les platico una anécdota mientras creo que Rodrigo y Felipe ya la saben pero para los que están escuchándonos hace varias semanas con con Javier Rivera un actor muy conocido un actor de doblaje director de doblaje me aventé casi 11 horas en diferentes asesorías echando a andar su sistema para que él pudiera grabar la foto y pues a veces hay que invertir este tiempo son pruebas experimentos habíamos estado como 5 casi 6 horas haciéndole cosillas ahí a su computadora conectando cables y ya había quedado ya estábamos festejando casi casi vamos a crear un videito para que tengas tu manual de procedimientos y terminando el video algo falló y ya no quedó entonces pues a veces también pasan estas cosas y pues una vez que quede el flujo de trabajo bien aprobado pues creo que será nada más seguir los pasos pero yo quiero preguntar una cosa mientras está procesando cuando doy la clase en Zoom tengo la laptop la pantalla de la laptop que es retina y tiene muy buena resolución y tengo un monitor secundario de baja resolución entonces pongo todo lo que es Zoom o sea cuando estoy compartiendo pantalla y todo esto la comparto del de baja resolución pensando que va a chambear menos la compu y no sé si influye también en el tamaño del archivo resultado si definitivamente porque tiene menos pixeles de hecho una cosa que yo me di cuenta que funciona muy bien cuando digo yo yo ahorita tengo una manera diferente de compartir mi pantalla porque tengo un pequeño switcher que me permite regresar la imagen de monitor como una entrada entonces siempre digamos que no importa que yo estoy mandando 1080 lo cual no es lo mejor pero por ejemplo no sé si se han fijado que cuando ustedes están compartiendo una aplicación en el Zoom si la hacen chiquita a los que le están viendo crece en su imagen porque como que haces Zoom eso es súper eficiente entonces si tú estás aprovechando esta situación y mandando una resolución de una pantalla más pequeña pues el Zoom se esfuerza muchísimo menos es curioso que con Zoom no puedes hacer Zoom pero si puedes compartir un pedazo chiquito esa es la principal razón por la que yo no uso el Zoom como tal como Zoom exacto pregunta completamente off topic pero igual Felipe puede contestarla mientras me pregunto Carlos González también fue alumno de sala de audio se certificó que cuáles libros de Pro Tools están en España pues no es una larga historia pero esos libros ya no se publican en español ¿verdad Felipe? bueno había uno viejísimo que había traducido Chilitos José Chilitos Valenzuela y luego hubo otros de la versión 11 y después de la versión 11 lo que sí hemos seguido traduciendo son los exámenes para que no haya tanto susto y un poquito de bocón yo y de chismoso pero ya va a haber libros de Pro Tools 101 y 110 versión 2020 ok 2021 de hecho Tomás acaba de recertificar en el 2020 un aplauso fue una aventura fue toda una aventura esa recertificación pero estuvo muy padre y creo que estoy muy optimista estoy muy contento de cómo se cambiaron un poquito las preguntas en el examen y pues vaya como que pinta para para cosas buenas y este y pues ahora sí que estamos poniendo veladoras para que si logramos que nos acepten el presupuesto para este 2020 también va a ayudar para que cuando salga la siguiente y la siguiente y la siguiente nada más nos enfoquemos en los cambios y sea más fácil que aprueben el presupuesto y también que este que pues que esté disponible y que sean pocos los cambios y otra pregunta bueno cosa que ya había puesto saludar hace rato dice que el post haste de digital rebellion es un excelente es un programa para crear plantillas y organizar proyectos entonces también o sea que interesante que aunque no estamos pudiendo ver todos estos programas por una pregunta tan sencilla de felipe han surgido un montón de respuestas y de posibilidades que luego habrá que evaluarlas y habrá que ver que claro cuál es la mejor cuál es la mejor y si si funciona no pues sí y de lo que pregunté ahorita también me dieron ganas de siempre tener un monitor de baja resolución porque por ejemplo cuando hago el truquito típico de tomar un screenshot lo paso al de baja resolución tomo la foto ahí y lo pego watts en donde esté perdón si entendí bien si estamos transmitiendo en zoom y tienes el video y lo pasas a la pantalla de baja resolución ¿a poco el video cambia a baja resolución por ese hecho? y si luego lo regresa a la pantalla de alta se cambia a alta no creo ¿sí? no estaría seguro con video a ver si Rodrigo sabe pero o sea si me hace sentido de que si la pantalla tiene menos resolución y haces una captura de pantalla pues va a tener esa resolución o si estás en una pantalla retina tienes más resolución pero estaría muy interesante probar esto de mover el video que estás grabando en zoom a una pantalla de baja resolución y luego regresarlo a la pantalla grande a ver si eso afecta el bitrate o el tamaño del cuadro pues en principio tendría que cambiarlo por completo porque hay menos pixeles y el zoom el zoom se adapta inmediatamente a eso creo que creo que el zoom graba con quick time o sea creo que el zoom graba con quick time y luego tiene un convertidor interno que debe ser es un MP4 MP4 sí ajá entonces estoy digo no lo sé hay que experimentar pero ya tengo tarea para eso para probar eso también para los ociosos clavation este fíjense que pro tools no se ve igual en bajas en baja resolución que en alta resolución y uno uno de los lugares donde te das cuenta es este en el en los controles de cada track que tienes escoges la base de tiempo si va a ser ticks o samples cuando está en samples pues como que hace un esfuerzo de hacer la bolita del relojito y queda toda pixelada no toda retro y ya en los de alta resolución si se ve la bolita muy bien y el metrónomo pues está como que de risa el de baja resolución casi tienes que explicar esos cuadritos verdes que se ven ahí pretenden ser un metrónomo de ticks no y ya en alta resolución si se ve el triangulito y el péndulo pues está muy bien creo que por ejemplo de lo que dijeron ahorita en términos de educativos la única herramienta que que no sé por qué zoom no la no la incorporó porque creo que si están grabando la pantalla es muy fácil de hacer son los zooms que tú haces con tu mouse eso es un ahora sí una patada en donde ya te imaginas pero la verdad es que pues no sé o sea no sé por qué alguna razón debe haber en ICAM tampoco puedes hacer zoom muy fácilmente es complicado pero es una de esas funcionalidades que si la pusieran yo me vuelvo todavía más fan de zoom y otra que estamos sugiriendo de así de la lista de Santa Claus es que pues ya ahorita estoy poniendo una imagen fija ¿no? que luego puedes poner un video si lo que pongo atrás puede ser una de mis pantallas sería increíble ¿no? pon tu lente este de fisheye para que vea Rodrigo lo que hiciste el otro día pues mira lo voy a hacer primero y luego te enseño cómo se hizo que ya te estás imaginando cómo es este rollo ¿no? a ver ¡guau! eso parece enorme allá atrás imagínate que tengas lo que estás viendo en tu pantalla pero allá atrás está súper bien entonces pues digo aquí ya se ve el behind the scenes estos productos pimienta tal cual me armé un escritorio de productos pimienta porque yo puedo poner a la altura que quiera lo que quiera y estoy en un cuartito que era bodega o sea donde tenía mi oficina pues no había broncas ¿no? pero a la hora de familia tengo que hacer mi campamento de maestro me vieron así con cara de pues mira ahí está ese cuartito de allá entonces pues aquí me armé ¿no? y este y aquí estamos viendo eso en parte de la magia ahí para que se entienda claramente el perforado ah ahí está ¡oh! ese 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 es una bolsa una bolsa capa de invisibilidad para cine ¿no? exacto sí es de las de las que te dan en el súper para que la sigas usando y usando la tela que conseguí para poner de mi pantalla este que pues bueno ahí se ve que está colgada de un palo y unas cadenitas del techo increíble este esa es tela con la que hacen esas bolsas ¿no? entonces quedó el fresco aquí en la cabeza ¿qué es peñón? algo así ¿no? pues es como cuadriculadita y a ver deja ahí está ya lo dejé en su lugar y con lo que estoy haciendo el truco este es de las bill clip que le pones a los está increíble y sí y pues es que digo me lo regaló mi hermano y pues ahí andó reactivé un iphone viejo para tenerlo sin el estuche porque cuando tiene estuche pues no es fácil ponerle el clip y ahí andaba como menso para todos lados y luego un día en clase dije oye pues la imac es bastante planita ¿no? pues yo creo que si lo puedo poner y pues ahí está y de menso ¿no? y la laptop pues también es bastante planita y se lo puedes poner y luego me decía Tomás a ver pues prueba el otro miren este otro lo estaba probando ayer y es de mucha risa ¿no? me voy a meter al programa de protección de testigos wow ¿qué onda con eso? está buenísimo entonces ya necesitas algo que te esté modificando yo también fui víctima del bullying ¿sabes por qué sale así? mira ve esto es un macro entonces sí ahí está claro este es el otro que estaba usando ahorita ¿no? ahí está ahí te va mi huella digital a ver desbloqueen el teléfono del maestro entonces pues puedes hacer estos relajos ¿no? y digo aprovechando el tema creo que de repente nos tenemos que dar el tiempo para esto como que a veces cuando estamos tan metidos en la rutina de producir generar entregar hacer cursos calificar este tipo de cotorreo a mí me relaja muchísimo o sea cada vez que platico con algunos de ustedes dos es increíble porque a veces cuando se da la oportunidad se puede platicar este tipo de cosas cotorrear y hacer bromitas de estas que la verdad ayudan muchísimo ¿no? mi bolsa del súper desaparecía así como que pasaban dos días y ¿dónde está? ¿no? y pues ya la habían metido al coche ¿no? y ya la volví a sacar ¿no? y otros dos días hasta que fui con mi esposa y mi hijo no me guarden mi juguete lo uso en mis clases ¿no? por favor no me guarden mi juguete esto no es una bolsa de súper es una sí luego le robé un trapito para tapar un mini controlador mini que tengo aquí este es esto a mí también si quieren otro día hacemos un review de este 100 dólares bastante bueno y este el si el mpk mini ok que tiene su aquí su joystick feliz ajá 8 perillas 8 pads ok no tiene after touch sí tiene velocity ¿tiene arpegiador? sí sí tiene arpegiador integrado ¿secuenciador? y tú acá no secuenciador pero arpegiador y con las teclas le dices que quieres que te repitas y octavos cuartos dieciséis y le haces tapa el tempo y todo ¿no? está feliz y entonces pues yo lo tapaba con un trapito de cocina y que me encontré ¿no? llega mi esposa y lo ve ya sabes la cara ¿no? casi con mi trapito casi casi como si le hubiera perdido un topper ¿no? y entonces ya viendo que me gustaban esas cosas me trajo un trapito ¿verdad? oh muy bien entonces este es como como la la de Harry Potter ¿no? medio medio funciona ahí un poco eso ya con el zoom lo tienes súper medido ¿no? como ahorita estamos haciendo esto con el zoom en el zoom sale mejor aquí le tendría que ajustar el umbral exacto pero pues ahí ahí está otro juguetito que medio yo tengo ganas de hacer ya no sé seguramente lo vieron un video de un maestro que se sirve un té o sea está él dando la clase en zoom y él mismo entra al cuarto a servirle una taza de té y se va tengo ganas de hacer y quizás así de lado ¿no? exacto o no sé casi casi como que estás tú y te apareces dos o tres o cuatro veces pero pues también son esas cosas que hay que dedicarle tiempo si me cae ahorita en esto de que pues uno como maestro anda así haciendo yo hasta aprendí a hacer gestos tipo big man así cuando me dan una buena respuesta así ¿no? y tienes que recordar tres cosas ¿no? y así el sumo extremo y este y moverte y no sé y que se te vea la cara y este tienes que ser pelipeza y media ¿no? porque si no se se duermen ¿no? de hecho acabas de decir una cosa muy importante que yo la descubrí como el primer día que di clase cuando yo cambio la pantalla que tiene la que tiene la interfaz que generalmente cuando estoy dando edición de video estamos todo el tiempo acá yo me daba cuenta que había veces que me ponían atención y a veces que no me ponían atención y me di cuenta luego luego si yo pongo mi picture in picture o sea si pongo mi cuadrito este que está acá abajo me ponen atención porque es como si me vieran pero si lo quito ya no me dejan de poner atención o sea yo creo que siguen programados para para sentir que alguien los ve pero esa programación no funciona no se triguerea hasta que no no ven que está y es horrible darle clase a un a 15 cuadritos que son nombres ¿no? y se agradece muchísimo cuando hay video por lo menos para ver así de que te dicen sí por cierto ahorita ya configuré varias veces ya logré tener éxito en diferentes momentos ya vi cómo hacerlo para sacarlo a diferentes tamaños por ejemplo este ya es este es 1920x1080 pesa 60 este tengo un poco uno más pequeño que pesa 44 es estaría feliz ¿puedes reproducir ese de ese de menor tamaño? mira que yo esperaría para yo no ser de video verlo y decir está increíble y tú igual le dices oh y le falta esto le falta el otro no mira vamos a abrirlo con QuickTime se le ve el grano y se ve no pues muy feliz perfecto sí no no se ve no se ve mal no tiene pues sí y es que en QuickTime cuando ya lograba tener un tamaño decente pues estaba todo así como como el lente que te puse hace rato todo borroso exacto este se ve bastante bueno entonces maestro yo creo que sí le conviene echarle un ojito a este software que se llama Shotcut porque la verdad para las necesidades básicas de alguien que quiere editar las sobrepasa por mucho e inclusive está mano a mano con algunas cosas de edición de software mucho 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 más grandes y robustos se ve muy feliz la verdad supongo que corre también High Sierra Sierra y otras versiones anteriores sí corre en todos lados de hecho aquí está su licencia New está construido sobre estos frameworks tiene FFMP que es una maravilla aquí están las otras cosas con las que estoy trabajando oye y en general H264 es feliz ¿no? no para editar no para editar pero para entregar para entregar es para entregar para que lo vean en el celular para que lo vean en YouTube para que lo quieran o sea por ejemplo si lo quieres poner en tu lo quieres poner en tu disco en un Dropbox y que alguien le dé y le dé play y lo vean que lo que esté quieran estar en tu drive y lo vean que estar en Vimeo YouTube mandarlo por WhatsApp funciona ok editar si es una patada en los dientes porque pues como está comprimido cada vez que lo reproduces lo está descomprimiendo si tienes dos capas descomprime dos capas y empieza a hacer como un relajo ¿no? y bueno aprovechando eso yo veo que tú conviertes o recomiendas mucho convertir a MXF como para tener un estándar ¿a quién sí le recomendarías eso? ¿a quién no? ¿bajo qué circunstancias? pues curiosamente viendo lo que tenemos acá en los exports de del Shotcut a mí me me llamó muchísimo la atención que los dos pues digamos los dos códex con los que generalmente tú quieres trabajar es DNX el HD o el HR si estás en Windows o el ProRes si estás en Apple ¿no? entonces yo lo que les recomendaría es si ustedes van a estar editando y necesitan tener un formato editorial trabajen en ProRes yo digo que el ProRes LT aquí dice perfectamente el ProRes LT está bien inclusive el Proxy no se ve mal o sea no está bonito pero no se ve mal pero Apple ProRes LT funciona y en el DNX el DNX en los MXF hay dos tipos de MXF está el MXF que se llama MXF Op Atom que te hace un stream de video y stream de audio por separado y está el MXF A1 que lo pone todo en un solo file con el A1 y de preferencia en el HR pero no en HQ sino en LV que es Load Bandwidth Exacto para trabajar con digamos menos cuellos de botella entonces para Windows MXF A1 en el HR en Load Bandwidth y si están en Mac pues con el ProRes en el 4.2 LT ahí dice el Video Profile 1 que es LT Vientos Pues así es esto amigos Entonces digo nada más para mencionar algunas de las cosas que hablamos nos metimos bastante en el Shotcut que me parece fenomenal pero igual o sea Blender como mencionaron es una herramienta más para hacer 3D pues hay muchas otras herramientas yo tal vez si querías faltar esta pregunta en cuestión de pues está padre que haya programas open source programas gratis etcétera pero llega un momento en el que ProTools sigue siendo ProTools Premiere sigue siendo Premiere y lo siguen usando profesionales ya si te vas a niveles muy altos está el Media Composer y hay otras herramientas mucho más robustas que obviamente te exigen tener una maquinota comercial si este hay ahorita una oferta de ProTools cuando te vas a suscribir hay dos opciones ¿no? la de que pagas 10 dólares como estudiante esto todo esto que le estoy diciendo es como estudiante el precio normal es 30 dólares ¿no? pero poniéndome en el caso de estudiantes y maestros ¿no? que aquí hay alta población de eso es este que pagas 10 dólares cada mes durante un año ¿no? que serían 120 dólares y este la otra opción es que pagues 100 dólares de un jalón y ya pagaste todo el año te ahorras 20 dólares ahorita acaba de salir una cosa así como de vacaciones de verano o para quienes estén en cursos de verano este que es por 25 dólares puedes tener ProTools por 3 meses entonces ahí digo está la ventaja de que te ahorras 5 dólares pero la súper gran ventaja que luego no la gente no pesca es que las otras dos opciones de todas todas te comprometes a un año y aquí no y aquí no o sea puedes hacer por 25 dólares decir nada más 3 meses en lo que averiguo qué voy a hacer o a ver si me gusta si me late igual y después ya me aviento la suscripción de un año no incluso ocurre para digamos si es un paquete que vende una escuela con un curso de certificación que incluye el libro se podría incluir incluso la licencia por 25 dólares como parte del deal podría ser sí de alguna forma sugerirlo como una parte de y es nada más ahorita durante junio y julio puedes adquirir esa oferta y a partir de que lo actives corren los 3 meses y es que o sea aquí él que anda comentando esto que la Vinci Resolve es una excelente opción y tiene la versión gratuita como dice Mafalda nunca falta nunca sobra el que falta que te dice sí es que es gratis pero no es gratis porque tiene una versión de paga bueno todo quieren como profesional digo perdón tal vez voy a ofender algunos si vas a trabajar como profesional usa herramientas profesionales y no vas a evitar trabajar con Premiere con Final Cut con Media Composer con Pro Tools porque son herramientas profesionales y claro que hay herramientas open source buenísimas pero no sé yo todo por lo menos estoy hablando solo de lo que ha sido mi experiencia yo todavía no he encontrado resolver mis flujos de trabajo de cosas profesionales de audio con únicamente herramientas open source desafortunadamente entonces tampoco puedes comprometer todo un flujo de trabajo sino pues tienes que tienes que tener herramientas profesionales y esas herramientas cuestan ¿por qué? porque eres un profesional que vas a cobrar por lo que haces y son herramientas que también tienes a alguien a quien llamarle cuando fallan las cosas ¿no? no es un soporte técnico sino que sí es un soporte técnico al que puedes marcar y resolver problemas creo que justo lo que acabas de dar en el clavo o sea el hecho de que tú trabajes con algo gratuito quiere decir que estás un poco solo y el hecho de que trabajes con algo profesional tendría que significar que tienes una especie de respaldo no solo en términos de apoyo técnico sino en términos de apoyo pues humano ¿no? alguien que esté ahí dispuesto a sacarte del problema y Zoom Zoom esta herramienta de Zoom claro hay herramientas gratuitas hay herramientas open source como Jitsi que son maravillosas pero dime ¿quién demonios usa Jitsi? todo el mundo está usando Zoom y estamos de acuerdo con que ah es que Zoom te puede robar datos claro si no sabes lo que haces es muy factible tal vez o sea es muy fácil que alguien te robe datos Facebook etcétera pero la gente los usa y los quiere usar entonces para mí es como muy difícil separar el pues simplemente estar conscientes de todo lo que nos puede hacer un programa como Zoom como Facebook como redes sociales si quieres estar totalmente seguro pues no te conectas a nada vive como ermitaño aislado del mundo y también entiendo que obviamente hay intereses ahí muy importantes ¿no? y este Apple que pretende ser muy protector de tu privacidad y Google que supuestamente muy buena onda todos tienen algo ahí que puedes de alguna forma expulgarles y encontrarles por cierto ahora que lo mencionas yo quiero preguntarle a ustedes ¿qué opinan de el nuevo Apple Silicon? emocionante este mira mi decepción del Worldwide Developers Conference que fue el lunes pasado yo quería que saliera hardware nuevo o hardware nuevo de ya cómpralo para yo comprar el viejo me estaba esperando a que bajaran de precio y entonces vi y se esperó y dije ay qué bonito el chip del futuro y qué compu nueva sacaste sacaste una Mac Mini sacaste una iMac para irme a comprar la vieja más barata correr a la tienda pero pues me da mucha risa porque yo hice exactamente lo mismo o sea en cuanto saliera una Mac Pro nueva miren por fin pude tener mis botecitos de basura sí yo de hecho te quiero preguntar porque digo tu florero del rincón está increíble y sigo me creías desde aquella vez que te pregunté ahorita estoy en la disyuntiva todavía de Mac Mini o iMac ya comprate uno de estos no no pero digo o sea es que ese es tu mundo yo no estoy en tu mundo o sea yo no estoy en video yo con con que tenga 16 gigas si se puede 6 procesadores qué feliz que tenga buena velocidad este si puedo más de 16 gigas pues también qué feliz no a ver hasta dónde llega la tarjeta de crédito por ejemplo Thomas no me va a dejar mentir no sé si tuviste la oportunidad de ver una edición memorable de este programa lo tengo pendiente en el cual le cambié live el procesador a eso eso es de wow por los costos que puedes tener ahorita ya no hay gran diferencia entre comprarte una Mac Mini choncha y una de estas y actualizarla o sea no es que tú digas no me voy a gastar tres veces más te gastarás lo más y es que bueno esta compra que voy a hacer es la computadora de la familia que ocasionalmente voy a tomar yo entonces no le quiero echar toda la leña al asador a lo mejor es algo que se defienda y luego yo comprarme algo más choncho este y más feliz y regresando al punto de los de los chips pues bueno este me dio la impresión digo puedo estar equivocado antes de que digan oh capilla no soy experto puedo estar equivocado me da la impresión de que pues va a ser más transparente el paso de iphone ipad computadora ajá y va a estar pues o sea cada vez se borra más la frontera ¿no? que eso tiene su parte buena y también tiene su parte que pues los de la vieja escuela hacemos eh a mí no me gusta que la computadora esté decidiendo cuándo le hace save a lo que a un archivo de texto que abrí y ya ya lo guardé ya lo guardé editado ¿cuál versión quieres ver? y a mí me gusta decidir yo cuándo le pongo save ¿no? entonces no me gusta cuando hacen esas cosas y luego empecé a usar mucho google para para los google forms la hoja de cálculo documentos y cosas y de repente me doy un cuenta un día de que ya estoy olvidando hacer save ¿no? o sea ya nada más por la costumbre de lo pongo y ahí está entonces me quejo mucho de que si meto la pata ya se guardó y luego cuesta trabajo recuperar y hay que hacer respaldos hay que ser ordenado pero al mismo tiempo ya por costumbre ya estoy dejando de hacer save ¿no? entonces cuando regreso al Excel o al Word pues hay que hacer eso ¿no? y otra parte más técnica que me asusta un poco es que una gran computadora muy veloz en donde todo está concentrado en un procesador chiquitito ¿qué tan fácil o qué tan flexible va a ser para los que usamos las computadoras con todo para llevar ¿no? y que queremos muchos procesadores simultáneos y que estamos editando video editando audio animación todo esto como que no es un paso más para alejarse del usuario pro y acercarse más al usuario general entonces pues da da un poco de susto eso ¿no? si aquí Salvador es alguien que sabe muchísimo esto de hecho si estás ahí Salvador me gustaría invitarte un día al programa porque creo que puedes aportar muchísimo mándale liga mándale liga si de una vez ya de una vez en lo que le mandas la liga yo quisiera decir que justo por ejemplo para la gente que nos está viendo que no sabe exactamente que estamos diciendo el nuevo procesador de Apple ya no lo va a fabricar Intel lo van a fabricar ellos para mí como usuario de Apple forzado o sea yo no empecé a usar Mac porque quería empecé a usar Mac porque todo el mundo en el cine usa Mac entonces como usuario forzado una de las cosas que de alguna manera siempre me han dado confianza es que Intel respalda la parte del procesamiento para mí es un valor añadido que tengan un procesador de Intel y si me dicen vamos a cambiar de procesador para poder ser transparentes con nuestros dispositivos móviles pues mi teléfono es un Galaxy y los y los iPhones de ahorita son los Galaxy de hace tres años ¿por qué? pues porque no son buenos dispositivos no estoy diciendo no estoy diciendo que no les gusten que sean feos no dije que son feos dije que no son buenos cuando tú los comparas técnicamente con otro con otro teléfono pues los otros teléfonos son más rápidos tienen más memoria son más estables cada vez que actualizas el Android va más rápido cada vez que actualizas el iOS va más lento tienen obsolescencia programada son pésimos dispositivos los iPhones o sea desde el punto de vista interno de Apple creo que la decisión es muy coherente con todo lo que están haciendo y abre justamente esta caja de Pandora de buenaína yo creo que decrece significativamente el valor del producto o sea a que a mí me den una computadora que tiene un Xeon me da confianza en que los Xeon igual están aquí renderando mi audio que igual están yendo al espacio que igual están controlando un misil o un submarino o sea los Xeon son procesadores súper robustos claro y que trabajan con memoria con código de corrección de errores y sabrá Dios que va a ser Apple porque pues la arquitectura hasta donde yo tengo entendido también se va a basar en la arquitectura de los de los procesadores de móviles vamos a hablar un poquito de la competencia creo que Adobe tuvo esa si no sagacidad por lo menos visión de decir queremos por lo menos ser mencionados en un keynote de Apple como estén jugando las cosas no importa pero están ahí y hay pocas empresas que se van a dar ahorita el lujo de reescribir todo o de hacer cambios así sustanciosos en su código y demás que aunque aparentemente no es tan difícil hacerlo pues no vas a reescribir todo un programa como Pro Tools o como no sé incluso Da Vinci de un día para otro simplemente porque Apple quiso cambiar su arquitectura además todo está o sea todo está escrito sobre Unix o sea el Android es Unix el iOS es Unix el iOS es Unix entonces no se hagan tontos el único patito feo es el MS2 que está por ahí en un mundo extraño de él mismo endogénico pero pues sí no es rarísimo pero fuera de eso todo está hecho sobre Unix digo claro alguien alguien que es experto puede corregirme en este momento pero hasta donde yo hasta donde mi entendimiento da no es gran diferencia lo que sí es diferencia es un hardware hecho sabrá Dios dónde seguramente con niños chinos y pandas como bien aprendimos en los Simpsons y que les va a costar en lugar de pagarle unos dólares a Intel y mantener de alguna manera el mercado abierto y competitivo ellos quieren pagar centavos y que de hecho nada más le cueste el costo de la arena para hacer el silicio y ya o sea se me hace una solución sumamente greedy que lo único que hace es bajarle el valor al producto final sobre todo cuando eres un usuario que sobrepasa el consumo pero bueno a lo mejor estoy exagerando se tenía que decir y se dijo pues sí y bueno si sacaron la nueva Mac Pro el rallador de queso mayor este pues digo es como rallador de cocos está bien grandote y está enorme y este pues yo creo que si eso dice que va hay un camino al donde si están yendo de ok los entendemos si les vamos a hacer caso don panic pero pues si una de las grandes preguntas es de ok ya íbamos para allá que va a pasar bueno es que por ejemplo como yo nunca he tenido esta relación que siente el usuario Mac con el equipo porque yo me considero eso un usuario forzado cuando veo como de reojo la situación por ejemplo con el nuevo rallador pues a mí me a mí me pone muy mal ver cosas como esta ¿no? que dices ah quieres comprarlo claro desde 134 mil pesos tenemos una solución para ti y digo what desde la módica cantidad de 134 4 mil pesos yo puedo trabajar ¿cómo? o sea ¿cómo piensa en qué mundo está Apple pensando en mí si está poniendo a precios que son completamente absurdos su equipo para que para la gente que se supone que haría mi trabajo o sea a mí me sorprende mucho y de vez en cuando me encanta hacer esto que estoy haciendo ahorita que es voy a configurar la tarjeta para digo voy a configurar la Mac para ver más o menos cuánto me costaría chambear en una película ah perfecto entonces ahí la gente piensa ¿y por qué si me es tan caro? pues porque tienes que comprar un rallador de queso cuesta un millón y medio de quesos a toda su capacidad ¿no? entonces si entiendo bueno es una especie de mensaje de mensaje de mensaje torcido es claro que sabemos lo que necesitan los profesionales pero por otra dicen los profesionales son los que pueden pagar esto ¿no? y eso a mi si me pues me incomoda porque obviamente no me están hablando a mi y cuando yo compré mi primer rallador de queso la única computadora Apple que he comprado nueva fue una Mac Pro 2008 y me costó 38 mil pesos ¿viste que se perfora el dexta? si ¿de qué? es que son son leds verdecitos si no es tan hacker si hacker en el buen sentido si si es un tema delicado ¿no? y por un lado lo que se ha visto es que los sistemas se van haciendo cada vez más accesibles yo si estoy de acuerdo en que si la gente ya sabe usar un teléfono celular estilo iPhone pues es muy fácil la migración hacia un ecosistema con una computadora pero eso no te hace un profesional tampoco y o sea así como hace rato me burlé un poco del open source por otro lado hay que cuidar que los precios no se vayan así a niveles totalmente ridículos de 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 algo que no es factible yo no tengo un millón y medio de quesos como es como para comprarme esas cosas ahorita ¿no? y pues son inversiones serias que claro les puede sacar jugo por supuesto pero luego empieza el rollo de cerdos capitalistas y no sé qué entonces pues sí son temas ahí complejos muy complejos oye Felipe por cierto ¿estás en la oficina de correos? sí correo mayor yo tomé esa foto con una cyber shot wow la dejé la dejé cargada en el barandalito y tiene una cosa de que solito mide el tiempo que necesita de exposición y mientras la dejes quietecita toma fotos buenísimas de hecho la quiero revivir qué bonita está los reflejos y todo Felipe tiene unos fondos de pantalla increíbles ¿no? puede meterse ahí a una guarida de hobbits o puede meterse a ahorita como 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 eche a andar el ¿cómo se llama esto que estamos haciendo? Streamyard nada más cargué un un fondo así que cargué de volada porque si no tengo que dar la cuenta de algo ¿qué onda chava? hola hola bien bien y ustedes gracias por la invitación presento a Felipe Salvador es un súper querido instructor también certificado por Da Vinci de Apple y demás entonces alguien que su punto de vista siempre cuenta un gustazo un gustazo gracias pues no sé te dio emociones muy mixtas esto del anuncio de Apple sí un poquito regresando a la transición a Intel y de todo lo que viene por delante que bueno que al final de cuentas yo creo que vinieron cosas interesantes se fueron algunas otras cosas que nos gustaban como NVIDIA las tarjetas de gráficos NVIDIA y demás pero sí me dan un poquito sentimientos mixtos en el sentido de que es un poquito más y no desde esta palabra voy a inventar un verbo más la consumerización ya finalmente de las de las Macs que poco a poco lo hemos visto como ha ido avanzando yo siento que bueno al menos nos van a quedar estas compus Intel por un buen rato creo que yo le calculo más de 5 7 años para poder llegar a lo que con el Apple Silicon a lo que un iMac Pro ahorita está está logrando hacer o lo que la nueva Mac Pro está logrando hacer y yo creo al menos desde mi perspectiva muy personal a mí no me importa tener que conectar mi MacBook Pro a la corriente o sea la batería sí está muy padre ir en un vuelo de 5 o 6 horas y no tener que conectarme pero la realidad es que cuando estoy trabajando al momento de conectar periféricos discos externos y demás me tengo que conectar de todas maneras a lo mejor como usuario creativo profesional ese tipo de ventajas yo prefiero poder ser más eficiente poder tener más opciones poder a ese tipo de situaciones como la batería y cositas así digo me emocionó un poquito que se vio una versión de Final Cut Pro 10 yo casi todo lo al menos mis proyectos personales o de trabajo vaya lo hago en Final 10 me emocionó ver que eso ya lo tienen resuelto pero cuando hicieron una muestra miren estamos reproduciendo 4 streams de 4K fue así como que así como que y luego o sea si 4 streams de 4K digo seguramente el iPad Pro lo puede hacer ¿no? entonces no sé un poquito esos niveles encontrados creo que para los usuarios en general o sea digamos de casa de negocio además de home office users y demás sí pues va a estar muy padre ¿no? porque creo que les va a facilitar un poquito la vida de los desarrolladores de tener que desarrollar software para un solo tipo de ¿cómo se llama? one same code base un tipo no te hay que mantener cuando hay apps para iOS y cuando hay apps para macOS pues son dos códigos completamente diferentes que aunque Apple ha facilitado un poquito ahí cómo poder desarrollar para las dos plataformas pues ahora va a ser una sola plataforma ¿no? pero sí a mí personalmente no me emocionó mucho fuera de la producción se me hizo muy interesante cómo le dieron ahí el giro del evento pero ¿cómo percibiste tú el keynote? también como que me dio sueño es la primera vez que un keynote de Apple me da sueño no sé si es por la falta de interacción de gente yo creo que eso fue me hubiera gustado que en las escalinatas estuvieran todos los avatares viendo el keynote no sé pero y había cosas yo creo que en los de los keynotes anteriores donde por la misma reacción de la gente había una cierta energía ¿no? que se transmitía que ahorita pues había un vacío un poquito para muchos usuarios o sea pues no sabes qué es lo importante qué es lo emocionante qué es lo trascendente porque pues no esa reacción de la reacción inmediata exactamente pero bueno el tour del campus hubo varias cosas interesantes ¿no? sin duda alguna y pues bueno veamos qué viene más adelante ¿no? ahora para ti cuál es la tentación o sea qué tan grande es la tentación de migrar a una PC porque sé que ya has migrado en algunos flujos de trabajo en donde trabajas si quieres platicanos un poquito después de digo yo empecé en PCs desde muy muy chiquito bueno empecé en Mac realmente Mac Mac fue mi primera computadora a los 8 años hace ya 32 años de eso fue Mac por un breve tiempo estuve como 2-3 años en PC y luego regresé a plataforma Mac y ahorita hace dos meses me terminé comprando dos PCs principalmente por la cuestión de live streaming por la plataforma esta Vmix que hicieron hace tiempo ustedes un programa muy interesante complementan ahí sí y era la única ¿cómo se llama? era la única manera de poder lograr correr Vmix porque no corren Mac bueno eso y en la nube que ahorita estamos haciendo pruebas bien interesantes corriéndolo en AWS y en otras plataformas entonces lo compré por eso y como que me abrió o sea sí no me encanta Windows y lo voy a decir no me encanta para el día a día pero al final de cuentas una vez que ya te metes en ciertos entornos o sea al momento de instalar DaVinci y estoy dentro de DaVinci y de Resolve pues es muy parecido ¿no? sí sí cuestiones de estabilidad son muy ¿cómo se llama? debatibles ¿no? en el sentido de pues depende de cómo mantengas tu computadora mejores prácticas que la computadora realmente se utilice únicamente como una herramienta profesional ¿no? no sé el plomero tiene sus herramientas y seguramente no las baja de su camioneta cuando hace algún trabajito en la casa ¿no? las tiene destinadas para cuando va a salir a hacer sus chambas ¿no? un poquito tenemos que mantener esas mismas reglas del juego paradigmas pero yo estoy con las PCS estoy emocionado en el sentido de número costo ¿no? o sea que es muy barato tener todo este poder ¿no? volver un poquito las tarjetas Nvidia y lo que ofrecen nada en contra de las AMD pero hay ciertas herramientas que están completamente diseñadas para aprovechar el procesamiento de CUDA de Nvidia y bien o sea me siento ya un poquito no sé liberado de cierta manera digo que todo el 90% lo que hago lo hago en Mac ¿no? y como que le evito y tiendo a seguirme hacia Mac o sea en orden así Mac Linux y luego Windows lo trato de evitar nada más por lo a veces lo lo confuso y lo revuelto que está el asunto pero te diré o sea son cuestiones de gusto o sea ya o sea son al final de cuentas puedes lograr hacer lo mismo o sea yo creo siento que es un poquito digo cuando se habla de por ejemplo que se habla de software profesional y demás es más importante quién está centrado sentado detrás del software más allá que la herramienta hay cosas padrísimas que logran generar artistas profesionales con herramientas muy sencillas ¿no? pero sí o sea este WVC no sé no me entusiasmó espero que esté muy equivocado ojalá que esté muy muy sumamente equivocado y que sí nos traiga cosas más más interesantes que a lo mejor en este momento no la emoción me ciega un poquito a no verlas venir pero creo que es más o sea obviamente a Apple le conviene controlar todo ¿cómo se llama? el supply chain ese es el background de Tim Cook entonces la cadena de ¿cómo se llama? muy coherente con todo lo que están haciendo o sea en ese sentido sí poder pasar de ¿cómo se llama? de iPad a Mac a esto mismas aplicaciones compartir cosas que sí está padre y todo eso pero no o sea menos no se alinea con mis intereses ¿no? en ese sentido mis necesidades específicas bueno también si lo ves en términos macroeconómicos es una es una ¿cómo decirlo? es una medida que está encaminada a la construcción de un monopolio tecnológico ¿no? o sea tener cada uno de los elementos o sea de ahí a que Apple diga bueno vamos a empezar a comprar minas hay un paso vamos a comprar unas minas de tierras raras y tenemos ahora y no dudes que por ahí andan ¿no? sí sí definitivamente ahora también se van a venir cuestiones de innovación muy interesantes o sea volviendo ya digamos al aspecto olvidarme de mi trabajo lo que hago de las herramientas y demás ahora sí que como consumidor sí se van a venir cosas bien interesantes porque ya no van a estar limitados por lo que haga o no haga Intel ¿no? que con todas las asociaciones mancuernas que se pueden hacer ahí sinergias ya están un poquito liberados en ese sentido entonces creo que la cuestión de augmented reality cosas de ese tipo se van a venir cosas interesantes yo tengo mucha curiosidad ¿qué va a pasar o que va a seguir implementado ¿no? el GPU o sea ¿cómo van a interactuar ellos con los procesadores gráficos ¿qué papel va a jugar esta nueva arquitectura? porque realmente al pasar estos nuevos procesadores yo creo que también es momento para ellos de dar un paso hacia atrás y reimaginarse la arquitectura ¿no? porque ya no están atados a a la arquitectura tradicional ¿no? de una de sus compus yo le veo grandes riesgos a todo este movimiento endogámico que están haciendo ¿por qué? porque de alguna manera el hecho de que tú tengas variedad en tu en tu en tu soporte de hardware y que tengas variedad en tu interacción con el software lo mismo tú lo decías hace un instante cuando migramos de primero de High Sierra a Sierra que empezamos a perder cosas de CUDA y luego de de High Sierra a Mojave que el metal entró con todo y que había muchas aplicaciones que ya no que ya ni siquiera podías usar tu tarjeta gráfica Apple se fue reduciendo 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 y esa esa reducción por lo menos para mí siempre ha sido una pérdida en términos de de las opciones que yo tengo como usuario profesional para hacer diferentes cosas porque ¿qué pasa que qué pasa si yo no necesariamente quiero usar CUDA o yo no necesariamente quiero usar esto o no necesariamente quiero usar tal otra cosa el problema que yo siento es que Apple siempre te dice lo que tú necesitas usar es esto o sea no importa lo que digas tienes que usar esto yo bueno oigo que tú usas el Final Cut el Final Cut X cuando salió el Final Cut 7 del cual yo tomé cursos y lo tenía original dije pero qué basura o sea yo a la fecha uso Premiere y aprendí Compose etcétera cuando salió el X porque durante muchos cuando el lanzamiento del X fue terrible fue un error terrible no sirvió para nada o sea yo que lo empecé a ver hace como justo hace un par de años dije pues ya como que ya lo arreglaron yo lo sigo viendo como una un monstruo un Frankenstein parchado o sea pero ya camina mira ya camina o sea si está jorobado pero camina bueno ok ya camina pero tenías uno o sea digo todavía ganaron mejor película con Parasite editado en el Final 7 o sea que pero yo creo que fíjate que un poquito más allá y perdón por interrumpir al menos en la cuestión del Final creo que es uno de los ejemplos de las bondades de las ventajas de que Apple controle o sea que se ha integrado tan verticalmente en este sentido porque y sin meternos a qué plataforma yo creo que ningún no hay o sea no hay un mejor editor todos cumplen sus propósitos muy muy específicos todos crasean sí y para ciertas cosas y al menos y al menos para lo que lo que yo hago en la cuestión ya de producción que mucho es son videos corporativos informes anuales y ese tipo de cosas o sea a mí me pides un cambio en un proyecto que está hecho en Premiere y me pide un cambio del cliente en un proyecto que está hecho en Final 10 y el de 10 te lo hago en 3 minutos el cambio hasta me espero tantito para no mandarlo tan rápido por esa nueva manera de cómo se llama de cómo reimaginar o que si es perfecta no es perfecta que me tuve que adaptar a ella me tuve que adaptar a ella el lanzamiento fue una catástrofe también hay gente mal informada que no lo ha usado y critica el Final 10 que tiene mucha totalmente totalmente para entrar al Final 10 tienes que estudiarlo tienes que tomar algún cursito alguien te tiene que tomar de la mano sobre todo si has editado antes ¿no? porque ese es el problema si no has editado antes no entiendes qué carajo está pasando de hecho porque estás pensando en tracks todavía como tú lo dijiste yo siento que el hecho de que tú puedes modificar tan rápido y tan amablemente un video es porque sigue siendo un nieto del iMovie sí o sea indudablemente hay una relación ahí indudablemente desde la nomenclatura y todo como tú fácilmente puedes editar rápido un video corporativo si quieres entregarle los el paso de postproducción para empezar a hacer la corrección de color y el diseño de sonar etcétera de Final 10 en postproducción te quieres dar un tiro son Da Vinci literal aprietas dos botonazos y ya y la gente que tiene mal configurado el Final 10 es un desmadre es un des porque ni siquiera saben quién es es cuestión del editor sí porque es cuestión del editor pero a mí me tocó por un que fueron como dos años estuve trabajando en una casa de postproducción aquí relativamente grande en Houston y yo prefería que me dieran que tuviese que conformar un proyecto viniendo de Final 10 en Resolve para una sesión de corrección de color que viniese de Premiere obviamente sí pero interesante ¿por qué? la traducción era mucho más uno a uno e inclusive el round trip era mucho más amigable de Final Cut Pro 10 a la de Premiere mucho más amigable lograba una una relación los time remappings y demás eran mucho que nunca son exactos ¿no? cuando la gente empieza a hacer rampas y cosas así en una cosa de ese tipo era mucho mucho más amigable yo en mi caso por ejemplo tengo y no por defender para ciertas cosas uso Premiere para otras empiezo proyectos directos en Resolve la única plataforma que nunca aprendí y cierto me arrepiento pero la abro y nada más no puedo es Media Composer o sea he tratado y nada en contra de eso no que juega un papel muy importante yo soy alguien que te puede dar unos manuales sí no puedo en español no puedo en español sí no puedo no puedo sí no no puedo pero en Final 10 tengo clientes con los que he trabajado casi 20 años y tengo todos obviamente no existía Final 10 desde hace 20 años pero tengo todo ese acervo histórico y la o sea Final 10 te obliga desde un principio a empezar a ser muy organizado en tu proyecto desde la creación de keywords la creación sí no me gusta la terminología evento no me gusta la terminología library hay muchas cosas que no me gusta pero bueno uno tiene que salir de esos de esos ¿cómo se llama? bloqueos prejuicios es la palabra adecuada pero me muevo mucho 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 más rápido ahora sigue catalogando haciendo mis selects haciendo o sea ya no son string outs que tengo que hacer mis secuencias de Premiere es una manera mucho más moderna de hacer sub clipping ahora hay otras cosas que no o sea hay otras cosas que definitivamente le evito a Premiere la cosa ahí Salvador a mí me tocó ver esa transición cuando justo se anunció el Final 10 y tú un poquito ahí estábamos con simplemente tú dabas casi todos los cursos de Final y de otras cosas te tocó también esta curva aprendizaje de reaprender un montón de cosas y digo tú y Rodrigo se parecen un montón Felipe también somos unos geeks en el sentido de no conformarnos con muchas cosas echamos a perder un montón o sea tal vez Rodrigo más que Felipe y yo pero nos gusta echar a perder cosas y ver cuáles son los límites del equipo no tuviste miedo de entrar a esta curva mucha gente sí tuvo un poquito está donde bueno yo me acordaba un poquito del Premiere regresé al Premiere y estoy bien con Premiere y ya no quiero saber nada de Final 10 pero casi nadie se aventó en ese sentido aprender de fondo una herramienta como el Final 10 hay una cosa que se me hace interesante y voy a recuperar la analogía que decíamos hace rato cuando tú aprendes a manejar aprendes a manejar cualquier coche tienes la palanca de velocidades tienes el volante te subes y justo el problema con Final 10 es que te dicen mira no hay volante pero tienes estos dos joysticks que si los usas son más preciosos que un volante y las velocidades no están aquí tienes que darle un cabezazo a este lado es el Tesla de los editores si quieres le picas el botón y están automáticos y no tomas el volante no sé por qué lo hicieron tan diferente o sea el Final 10 siento que es mucho menos intuitivo para nosotros para nosotros pero si ves o sea porque me ha tocado digo a largo de los cursos de Final 10 me ha tocado gente y así editores de mucha ¿cómo se llama? o mucha experiencia y sí son los que más batallan gente que está entrando a editar los editores pero justo esa es la cosa que es lo importante que puedan editar con él los editores la gente que o sea porque ojo una cosa es picar material que es lo que siempre digo en clase una cosa es que una cosa es que tú porque no sé si te has fijado pero ahora te voy a decir cómo edita la gente ¿han visto los troncos en los que venden carnitas? bueno el taquero tiene un tronco que me encanta porque ya es cóncavo de tanto chingadazo que le ha metido con el entonces lo que hacen es agarran su disco duro lo vacían de la misma manera que agarran un cacho de trompa de oreja o de enana en el timeline y ven cómo va y ven cómo va y como que ya ya empezó a agarrar la onda mi edición carnal editar es pensarlo o sea como me dijo alguna vez el maestro Juan Mora la diferencia entre un cineasta y el papá que está con la hándicam el día de la madre es que el cineasta pensó antes qué es lo que va a hacer sí totalmente para qué construir una herramienta que la gente que está pensando cómo hacer películas no le puede entrar o le cuesta mucho más pero ahí te va lo que pasa es que antes para hacer o sea había una barrera técnica muy grande antes para poder ser editor ¿no? o sea quiero a ver sabes que estoy viendo esta historia y ay qué pasa si mejor esto que sucede más delante lo pongo un poquito antes en la edición tengo que pensar en tracks en que si van a chocar los audios tengo que empezar en que si muevo este clip ay ya se me fue y si me entiendes ya tenía parte del diseño de audio por ahí metido ahora ya se me se me salieron fuera de sync ciertos clips quiero probar este nuevo esta nueva toma pues tienes que hacer un track por encima no puedo audicionar un nuevo clip entonces en ese sentido ahí sí yo creo que Final D es para contar historias y no tener que ocuparte por todo lo técnico que si estoy en track B1 o B2 que si estoy o sea en lugar de tracks tenemos roles ¿no? mejor este es un título ok es un título este es un este es video esto es música esto es diálogo estos son efectos versus track A1 A10 que aquí está difícil ¿no? porque yo tengo por lo que por lo que puedo ver ¿cómo se llama? a dos profesionales de audio y pues es completamente track based ¿no? te pueden traer te pueden traer yo sé buenísimo ¿no? pero en ese sentido Rodrigo te digo que para las para las ediciones creativas me gusta más Final 10 para las ediciones mecánicas me gusta más Premiere Resolve está ahí justo en medio yo el momento en el que me voy a saltar completamente a Resolve es el momento que me dejen hacer time based keywords como lo hace Final 10 que yo te pueda marcar de aquí a aquí y le puedo poner una palabra clave el momento que me dejen hacer eso en Resolve me salto completamente porque ahora sí ya puedo trabajar en Mac Windows y Linux ya no estoy atado a un ecosistema que me sigue encantando el ecosistema pero me encanta ¿no? y eso es un poquito la otra cosa que a veces desmándome un poquito de tema que a veces como Apple Fanboys porque me considero uno y ahorita estoy como que rompiendo ese 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 fanboyismo por decirlo así de hay otras opciones ¿no? o sea si Mac no nos funciona para todo no hay problema ¿no? podemos virar hacia Windows podemos virar hacia Linux no tenemos que hacer todo en la Mac y ahorita se viene una revolución bien interesante me hace decir sí Salvador pero no me voy a comprar una Mac Pro no me voy a comprar una computadora con 24 cores dos tarjetas RTX 4000 para tener todos los sistemas operativos ¿no? pero tenemos la nube y ahorita te iba a preguntar ¿qué tan factible estás viendo esta migración hacia la nube? completamente increíble la gente no ha visto o sea servidores Amazon con increíble etcétera increíble parte de lo que hago es le doy soporte técnico e integro sistemas para algunas casas postproductoras de algunos departamentos creativos de compañías de oil and gas por acá y ahorita el reto cuando se con todo esto del COVID de que todo el mundo se va a sus casas muchas compañías por políticas no te puedes llevar la computadora y si te llevas la computadora no puedes sacar datos de la empresa tienen que seguir residiendo dentro de nuestros servidores y demás y empezamos a explorar alternativas y esto no es nada nuevo hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien y ya por mucho tiempo una que se llama Bebop Technology que es básicamente te vas a la nube levantas una instancia una computadora virtual que ahora ya pueden tener un GPU porque antes de la barrera era tener un procesador de gráficos porque ahorita básicamente todo el software de edición necesita un GPU poderoso para poder trabajar eficientemente entonces levantas una instancia en AWS y le puedes la quieres con Linux la quieres con Windows no puedes con Mac ese es el único problema o sea Mac no permite virtualizar su sistema operativo en ningún otro hardware que no sea hardware hecho por Apple hay una barrera y ahora va a estar peor sí sí y es algo que nunca lo van a soltar se está aislando se está aislando y cada vez más grave o sea esa endogamia justo va si te fijas como lo acabas de decir la nube tiene grandes posibilidades y las grandes posibilidades que ojo a mí no me fascina la idea de que todo sea virtual porque tú al final no tienes nada o sea tú si tú trabajas con tus propios fierros al fin y al cabo si tú quieres ir grabar editar terminar un máster de lo que te dé tu gana lo puedes hacer y en el momento en el que ya estás todo virtualizado ya no tienes los medios lo cual es grave como escuchas música hoy en día tienes todavía tus CDs pones CDs tus LPs o estás migrando a Spotify y otras plataformas yo yo hago una cosa muy rara yo tengo dos discos duros chiquitos uno en mi oficina y uno en mi casa que tienen toda mi música y además tengo las tracks que más gustan macopeos en mi Dropbox y a veces los streame de ahí y además tengo el servicio de Apple Music tiene toda mi familia en el cual tengo algunos playlists pero en realidad no lo uso o sea a mí sí me da un poco de pavor sentir que si se fijan la nube tiene grandes grandes virtudes en términos de accesibilidad de velocidad y de ubicuidad pero tiene un grave problema la nube le quita todo lo que se ha ido democratizando los medios hasta el momento porque en el momento que quieran te lo quitan te lo restringen no necesariamente al contrario yo siento que ahorita aún es un poquito caro levantar estas instancias más poderosas pero si mañana yo por ejemplo ahorita si me cae un proyecto de efectos visuales y necesito contratar a varios artistas freelancers número uno es tengo que ver ok tienen el equipo necesario para poder abordar este proyecto tienen las licencias necesarias para todos poder estar en el mismo ecosistema y demás y me es mucho más fácil en la nube decir voy a levantar 5 computadoras cuántos procesadores necesitamos para NUC cuántos procesadores necesito para Scratch qué características necesito y las levanto y las utilizo únicamente por la duración del proyecto tienes toda la razón pero sabes que otra cosa está centralizada el soporte el soporte de monetización para que eso funcione a lo que yo voy es cuando esos artistas quieren hacer sus propias cosas que chingón vamos a hacerlo ok perdón ellos tendrían que tener sus propios medios para poder accesar al núcleo accesar a las computadoras accesar a los sistemas el problema es que en ese esquema el único que gana es la persona que tiene lana para producir porque tiene la mano de obra más barata es al contrario porque ahorita cualquier persona alguien que no tiene no sé los 100 mil pesos 200 mil pesos para poder tener esta computadora para poder realizar este proyecto puede pagar 2 dólares la hora por tenerla y no se tiene que preocupar por mantenimiento no se tiene que preocupar porque mañana no aplica para Apple salió la nueva tarjeta de gráficos salió el nuevo procesador lo va a tener siempre lo más nuevo y te va a estar pagando además la distancia más cara 7 dólares la hora que es una locura pero es una computadora tiene 96 procesadores tiene 96 núcleos tienes creo que son como 500 y pico gigabytes de RAM entonces por ejemplo es una pregunta es una pregunta si yo quisiera por ejemplo tener un Nuke corriendo virtualmente para hacer lo que yo quisiera cuánto me saldría por tenerlo corriendo junto con la licencia no sé cuánto cuesta la licencia Nuke sé que ya hay creo que ya hay suscripciones no estoy seguro ahorita no virtualizadas porque las licencias son un poquito hay ciertos digamos proveedores que no permiten virtualizar hay otros que sí ahorita hay un área gris ahí interesante pero no nos vayamos a Nuke vámonos a Adobe para hacer algo sencillísimo yo soy un chavo de la escuela o sea estoy en la escuela me acabo de recién graduar no tengo dinero para comprarme mi propia computadora para poder empezar a hacer mis proyectos entonces y quiero poder acceder a un mercado que va más allá de mi localidad geográfica ¿qué es lo que puedo hacer? puedo levantar una instancia en AWS Azure Paper Space donde sea instalo Creative Cloud ahora ¿qué proyecto voy a hacer ahorita? este proyecto está muy leve no necesito una máquina muy grande le bajo ¿cómo se llama? a las especificaciones pago menos por hora me cobran únicamente cuando estoy utilizando esa computadora sí hay un consumo de datos de salida no de entrada pero sí de salida y listo tengo esa computadora se acabó el proyecto ya no me tengo que preocupar por mantenerla actualizarla nada apago la compu se acabó ahí está apagada sí me tengo que preocupar por actualizar el estado operativo como lo tuviese en casa ¿qué es mejor? a ver piensa esto ¿pagar una renta de 12 mil pesos o estar pagando una casa con mensualidades de 12 mil pesos? no mira es muy diferente hay muchos vas a encontrar muchos ¿cómo se llama? muchos enfoques ahí ¿no? de quien te dice que una casa es un gasto y no una inversión porque la casa pocas veces al menos de que sea una casa de inversión nunca la empiezas vender esa casa ¿no? entonces a veces la renta tiene mucho más sentido sobre todo cuando te pones a ver el mantenimiento que requiere la computadora las actualizaciones que requiere el no break el consumo eléctrico la refrigeración o sea ahora es cuestión no aplica para todos no aplica para todos pero imagínate que estás viajando ¿sí? estás en un hotel el internet no es muy rápido te cae un proyecto te dicen oye Rodrigo tengo 2 terabytes aquí de material me puedes cortar este proyecto más que lo necesito en 3 días estás fuera de la ciudad no estás enfrente de tu computadora el internet es debatible en el hotel o en el lugar donde estás bueno en lugar de tener que transferir 2 terabytes a donde estás en el lugar rentar una computadora comprar una computadora que te manden tu computadora o tu lab a lo mejor no da el ancho simplemente la transferencia no es factible levantas la instancia tienes un internet de 25 gigabits por segundo que es una locura subir y bajar cosas de la nube ¿sí? lo editas en la nube nada más necesitas el ancho de banda para mandar los pixeles o sea es un streaming haz de cuenta estás haciendo un streaming sí, sí, sí es el streamer streamer remotamente y subes todo imagínate hacer dailies en la nube de esa manera producción en México o sea están produciendo en México la producción para un proyecto aquí en Estados Unidos en lugar de mandar el FedEx te suben todo el material lo dejamos en la nube en un sistema como Iconic por ejemplo genero todos los proxys ¿por qué? porque puedo meterle 96 núcleos le puedo meter una cantidad y le puedo levantar un render farm mañana ¿sí? lo puedo levantar en minutos y lo apago cuando no lo necesito ¿no? que para un estudiante o alguien que está iniciando en un negocio de ese tipo levantar un render farm sería una locura ¿no? en cuestión de dinero entonces hay cosas interesantes es que mira lo que se me hace interesante es que todo lo que tú dices todo creo que tienes razón en todo pero yo lo veo un poco más allá lo veo en términos por ejemplo económicos o sea si si es tan bueno ¿por qué la gente sigue comprando coches en lugar de que existan ya aplicaciones de share de coches? ¿por qué la gente sigue bueno yo no he comprado coches yo los arrendo yo por ejemplo no he comprado nunca he comprado un coche sí porque tú tienes una tú tienes una mentalidad mucho más pragmática de uso pero de acuerdo a las realidades económicas y sociales de cada país es muy difícil sustituir fíjate fíjate estás sustituyendo un producto por un servicio estás sustituyendo algo físico por algo real en el mundo en el que nosotros vivimos que es un mundo tan tan volátil tan eventual no sabes qué va a pasar y digo yo yo siempre digo Tomás me conoce en ese sentido cuando dijo somos muy parecidos y yo siempre trato de usar lo nuevo probar las versiones beta usar la tecnología sí pero ya somos unos vegestorios comparados con las nuevas generaciones totalmente totalmente y yo me considero nuevas generaciones usando o sea no escuchan no tienen CDs tienen tal vez algunos LPs algunos porque está regresando toda esta onda pero la gran 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 mayoría tienen servicios en línea como Spotify como Apple como Amazon y eso es para mí es una tendencia que no creo que se revierta no ya regresando a porque no nos hacemos cosas que otros no deberían hacer o que no deberían hacer es un tema muy complejo no se va a revertir pero si te fijas en el orden económico de las cosas y justo se complementa con lo que vimos del costo de la computadora en el mundo del futuro tener tus medios es un privilegio claro ya lo estamos viendo y yo sigo queriendo tener el privilegio de hacer lo que quiera cuando yo quiera con lo que yo tengo que la necesidad de accesar a través de un servicio a algo que no necesariamente voy a poder tener siempre entonces se vuelve una cosa que más allá de la facilidad más allá de la versatilidad más allá de la utilidad raya en que tengas o no los derechos para hacer ciertas cosas o sea está nada el día que te digan sabes que amigo tú estás baneado de la nube por tal cuál razón que pasa con tu derecho a crear si ya en ese momento solo existe la nube no pero es un caso hipotético que no o sea que no está basado o sea por qué te banearía para empezar pero por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita no StreamYard que es StreamYard no es más que un switcher en la nube de otra manera que hubiésemos necesitado un switcher de hardware sí todos estar en el mismo lugar sí y después si el ATEMINI no porque yo sí creo en el hardware yo que créeme que yo también pero por ejemplo esto imagínate Tom y este es un evento que vamos a hacer dentro de poco no vamos a hacer por toda esta cuestión del COVID todos los años hacemos un un leadership summit un seminario así de liderazgo con una de las compañías aquí y en esta ocasión lo vamos a tener que hacer live stream no porque no podemos juntar a las mil personas que van que van al evento desafortunadamente aquí no he encontrado la gente que tenga la experiencia para hacer el live stream de este nivel al menos aquí no me refiero a Estados Unidos sino aquí en la ubicación geográfica en la que estamos entonces lo que vamos a poder hacer es la mezcla de audio estamos viendo cómo enviar con Unity Connect el sonido en vivo del evento Unity Connect a la nube y me lo va a mezclar un pro en línea y luego de la nube regresa al evento y sale por las bocinas del evento ¿no? y todo en o sea a la instancia donde estamos estamos como a 15 milisegundos de cómo se llama de lugares donde estamos a la nube 15 milisegundos de subida el procesamiento que se está haciendo creo que lo van a hacer en Reaper o no sé qué qué programa de audio se puede hacer en Pro Tools ¿no? y ponle dale 2, 3, 4 milisegundos en el procesamiento dependiendo de los plugins y lo demás que estés utilizando un cuadro de desfase un cuadro de desfase que si no si no puedes hacer eso tengo que volar al cuate es hardware ya lo que se o sea es más hardware que se necesita no digo que sea para todo pero definitivamente está abriendo las posibilidades de una manera bien interesante ¿qué es más benéfico para la industria? ¿que exista la posibilidad de que eso pase y que al fin y al cabo eso sea un dinero que se cobra a una empresa que está fuera del país o que de hecho haya gente que entienda el valor de las cosas haga la inversión y tenga la infraestructura para hacer esos eventos bueno ahorita nuestro editor y nuestro animador están en Mérida y Yucatán ¿no? todos nuestros proyectos y nuestra operación es en Estados Unidos si no fuera por la nube no a este nivel que lo estoy platicando porque es es algo que a lo que apenas estamos saltando no pudiésemos crear estos empleos en México ¿sí? con sueldos que ninguna otra empresa en la localidad posiblemente pudiese pudiese otorgar ¿no? a estas dos personas que son hipertalentosas entonces abre esa posibilidad un foro con todas las necesidades para hacer eso ¿con cuántos ingenieros? ¿cuánta gente? inclusive gente de construcción tendría que entrar bueno pero ahí tenemos que reconocer la realidad en la que vivimos y hacia dónde va todo no nos vamos a aferrar no, no me estoy aferrando solo te estoy diciendo que fíjate el fenómeno económico que tiene que ver sustituir un producto por un servicio eso es un impudo a que el dinero se vaya a los que controlan específicamente en los medios de servicio que antes eran medios de producción y a la larga va decreciendo la inversión directa a cosas de infraestructura en los países o sea es muy complicado no estoy diciendo ojo estoy diciendo que no está va a tener efectos los va a tener ¿no? y si te fijas ese tipo de ese tipo de embudo económico de desarrollo es lo que genera grandes problemas no solo a nivel tecnológico los va a generar a nivel bienes raíces los va a generar a nivel farmacológico y vaya que se va a generar en muchas otras sí, en muchas otras industrias y es algo que tenemos que reconocernos tenemos que preparar tenemos que preparar nuestra, ¿cómo se llama? a nuestra fuerza laboral para eso pero, o sea es como decir la automatización es mala porque elimina empleos ¿no? pues los va a eliminar ¿no? la idea de digo, igual esto tal vez si les late sería una plática que podamos hacer en próxima semana tal vez o si tú tienes tiempo chava de platicar más de esto dedicarle un programa enterito yo lo veo como la gente que antes compraba un CD un LP que y todos estos servicios han migrado a la nube y a la inmediatez de que desde cualquier dispositivo puedes escuchar tu música lo más cool ahorita es tener esos discos o esos LPs porque te da ese plusvalía sí, la plusvalía no es nada más la nostalgia y posiblemente o sea por lo menos lo que yo creo que podría llegar a suceder es justamente eso cuando la tecnología por un lado me encanta ver que la tecnología puede hacer esto ahorita que dijiste 15 milisegundos no me la creo o sea eso es menos a veces que en un equipo viejito que tenemos en un salón de clases ¿no? o en un stream como estos está desfasado 4, 5, 6 cuadros el audio comparado con el video me llama mucho la atención pero por otro lado cuando eso se vuelva tan común creo que se va a volver mucho más importante el que tengas medios locales que tengas infraestructura local etcétera entonces no digo no sé yo no soy tan pesimista en ese sentido pero también entiendo el punto de vista de Rodrigo sí no es que sea pesimista a mí simplemente me preocupa de hecho yo solo quiero decir dos cosas uno no es que la automatización sea mala porque darle a escribir una cualidad moral a un proceso tecnológico como decir si el dinero es malignos no o sea no pero sí creo que la la idea neoliberal de poner a la utilidad por encima de todas las cosas para generar un capital a costa de todo de utilidad es perniciosa en general es perniciosa para mí el dinero por ejemplo no es bueno ni malo es como un amplificador que a gente que quiere hacer cosas buenas tal vez amplifica eso y que no sabe qué hacer con eso creo que pasaría lo mismo en este contexto de la tecnología gente que lo use para fines privados fines egoístas etcétera y habrá gente por eso el dinero el dinero no es malo de hecho cuando la gente cuando la gente me oye hablar curiosamente unos me dicen es que eres un maldito comunista y otros me dicen es que eres un maldito fascista digo no están yendo con atención oye lo que digo el capitalismo es un sistema sumamente conveniente porque el capital es un signo económico sumamente útil el problema es la avaricia humana y cuando alguien quiere una utilidad desbordada genera cosas atroces contra todo contra el ambiente es lo que estamos viviendo justamente con el COVID a mí me sorprende que con tecnología como la que tenemos no seguimos teniendo este sentido común no la estamos aprovechando bien y sabemos cuál es la solución al problema y no queremos aceptarla tecnología muy poderosa ahora sí que en las como dice el hombre araña con gran poder viene gran responsabilidad en las manos de gente que no tiene escrúpulos es sumamente grave sea poder de procesamiento o automatización ¿no? entonces digo eso es lo único que a mí como que me preocupa en general y yo trato de ver todas las consecuencias obviamente soy fan de la ciencia ficción y para mí todo futuro es distópico por definición este y yo a mí sí me da miedo pensar en las complicaciones porque muchas cosas que cuando hace 15 años las pensábamos decían no, no va a pasar ahorita ya están en el pasado entonces yo sé que tú estás muy entusiasmado y que te gustan todas esas cosas pero yo veo como que yo veo el conjunto de todas las otras cosas del entre comillas mal uso o daño colateral que no se puede ver y a mí sí me espanta porque al fin y al cabo soy una persona que vive en principio de hacer cosas para las cuales tengo productos y yo doy un servicio ¿sabes? pero eso va a cambiar pero yo creo que está es el momento de reconocerlo y a mí me pasa es una plática que tengo con todos ¿cómo se llama? con todos mis amigos que se dedican en el mismo digamos el mismo giro que si es audio que si es video que si es en esta digamos intersección entre la tecnología y la creatividad y es en su momento cuando empezaba yo me acuerdo que veía y algunos de quienes fueron mentores en su momento pero y que se aprendió muchas cosas pero dije híjole o sea que de cierta manera ya pasaron fuera de moda o se quedaron completamente fuera de lugar por por a lo mejor no tener la sensibilidad o la disposición de aceptar de que las cosas están cambiando muchas cosas no se pueden frenar estoy de acuerdo no nos vamos a echar de clavado ser los primeros en echarnos al clavado sin medir las consecuencias pero en ese sentido yo al contrario yo esto lo veo como una manera más de democratizar el como se llama esta digamos aplicación muy 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 específica de que el día de mañana no requiero meter la inversión en fierros o sea no requiero una inversión multimillonaria o lo que antes requería una inversión multimillonaria para lograr un mismo resultado o sea lo mismo el mismo equipo que utiliza The Meal para hacer efectos visuales y que los cotizan en millones de dólares yo mañana tengo acceso a esa misma tecnología a una fracción del costo porque ya no la tengo ya no tengo que ser el dueño de esa tecnología la puedo rentar y únicamente cuando la ocupo no tengo que tener ese costo fijo no tengo que tener una oficina no tengo que tener un espacio o sea como que al contrario se abre un poquito las opciones ahora estoy de acuerdo en el sentido de que hay que ver las consecuencias que va a pasar yo creo que ahorita el hecho de que podemos estar trabajando desde casa pues ya hay alguien que antes rentaba un espacio donde estaba la casa postproductora que ya no está recibiendo un ingreso y a ti te pasó con tu centro de training que fue explicado de pagar renta etcétera y luego vaya pero yo sí consigo que hay que ver estas posibilidades y también totalmente acuerdo con Rodrigo que hay que ver los peligros y los yo siento que hay un punto justo en el cual deja de ser democratización y se vuelve homogenización porque en un mundo en el cual todo sale en la nube la gente va a vivir en un cubito en su interfaz para entrar a la nube se desvienta que ya pasa en Asia se despiertan comen un poquito de rosa en la esquina te conectan trabajan pero estás conviviendo con tus hijos a lo mejor durante el día versus estar ocho horas en un cubículo y conoces a tus hijos el fin de semana y a lo mejor los maestros conocen más a tus hijos que tú y también digo yo llevo muchos años trabajando desde casa y desde que digo pasé muchos años haciendo soporte y pues lo padre es que lo hacía desde casa y pasa un fenómeno que hasta que no lo vives no te das cuenta el día que sales sales así ay mira ya arreglaron el camellón ay mira ya hay un cine nuevo y así y realmente salir es todo un evento porque te imaginas allá encerradito y cuando sales no es para salir a pelearte el tráfico a echarle la lámina salí tarde y como salí tarde tengo permiso de atropellar a todo mundo y no pues sales y si te entra el freak así como de la gente oye que le pasa a todo mundo porque no disfrutan lo que están viendo y pues es otro rollo y también en cuestión de audio esto ya lo vivimos o sea toda la transición de que ahora ya tienes una dj ahora ya puedes usar una interfaz ahora ya tienes una webcam ahora ya tienes todas estas herramientas que estamos usando aquí es como bueno por lo menos mi punto de vista es si estas herramientas se combinan con talento eso es cuando te da una solución a problemas reales y por el mismo lado también si tienes herramientas muy poderosas y dejas que gente sin ese talento use estas herramientas pues hay un chorro de variantes de cosas que pueden suceder pero yo creo que ahora es el momento más importante en donde hay que estarse actualizando constantemente hay que seguir aprendiendo toda la vida y es algo que no podemos dejar de hacer y yo creo que es lo que tenemos en común los cuatro sé que los cuatro nos hemos reinventado múltiples veces y estos ciclos de reinvención son cada vez más rápidos y pues sí también es un reto porque yo sé que a mí me va a llegar un día en el que ya no voy a querer reinventarme y reestudiar y volver a hacer un montón de cosas no sé cuándo en ese momento pero sé que en algún momento no voy a querer estar reestudiando y reaprendiendo cosas sí espero que no sea pronto mi buen Tom y volviendo a ese tema de una más por ejemplo ahorita mañana me voy a ver con el ingeniero que va a facilitar todo este tipo de cosas y él él se dedica principalmente a hacer live streaming de torneos de tenis torneos importantes de tenis y ya todas sus cámaras son cámaras grandes de estudio con cabezas robóticas y me vas a decir ah ya no está dejó de contratar a cómo se llama a tres operadores de cámara cada una sigue teniendo un operador de cámara remoto remoto están desde su casa con un joystick de playstation o de xbox lo que lo que esté ahorita de moda controlando estas estas cámaras de manera remota y son los mismos operadores que estaban con él en vivo en el evento ahora únicamente manda un equipo de avanzada que tira los cables de fibra óptica tiene el camión el trailer el móvil el mini móvil sí pero estas gentes en lugar de tener que viajar desplazarse tres horas quedarse en el hotel y que sí que más es decir pues todos los empleos que generaba toda la digamos la actividad económica la derrama económica que se generaba en el hotel no se va a generar efectivamente no se va a generar pero ya estas tres personas tienen una mucho mejor calidad de vida espera espera no necesariamente no necesariamente por dos razones ellos lo dicen una la primera es el hecho de salir moverte etcétera te pone en contacto con el mundo te genera un gasto calórico básicamente combate la depresión es crónico degenerativas uno no y número dos el hecho de que restrinjan tu círculo social yo me dijeran mañana rodrigo regresas a clases a sala de audio encantado pero prefiero seguir dando clases desde aquí depende de la clase y sí claro ahorita estamos de que no podemos salir pero si tienes buen balance entre salir y no salir y tener la opción de no salir o tener la opción de aceptar el llamado y hacer la parte de ser camarógrafo en sitio o no a mí por lo menos tomas a esta edad me da una ventaja tremenda por lo menos me da una flexibilidad ok digamos que puede ser una elección pero en general que estés en tu casa quieto enfrente de una pantalla totalmente bueno para tu cuerpo todos los días bueno para tu cuerpo yo conozco muchos operadores de cámaras de estudio de sindicatos porque he trabajado en muchas en muchas paraestatales que básicamente el simple hecho de que todos los días se levanten vayan monten el estudio o monten el backline o monten las cámaras y ya es una cámara que los mantiene vivos de acuerdo totalmente y por otro lado otra cosa que no estás viendo es que tú al no salir de casa restringes tu circulo social y al restringir lo estás llevando al extremo o sea están sustituyendo el espacio laboral si en este caso ellos estaban afuera imagínate o sea el ir todos los días a una oficina durante 20 años de tu vida como eran las carreras antes si son muchas 8 horas 10 horas a poder hacerlo en cualquier parte del mundo lo estás simplificando mucho lo estás simplificando mucho te estoy hablando de la rutina de despertarte de salir de ver a la gente de conocer a otras personas todo eso lo puedes hacer los acabo de conocer ustedes no hubiese podido conocerlos a ustedes si no estuviera aquí en casa porque estaba tirado en la cama viendo ya están todos transmitiendo de otra manera esta interacción no hubiese ocurrido ahora si tú me dices es que pero te estás perdiendo te estás muriendo al estar aquí platicando con nosotros la restricción social de que tú solo interactúes con una pantalla evita que tú también creas pero ese no es el caso esta gente son cosas diferentes por ejemplo pasó mucho tiempo hasta que te integraste como maestro en sala ya cuando estás en sala pues tengo escasos 10-15 minutos para convivir contigo intercambiar opiniones y ver cosas ¿no? el tremendísimo maestro Santos o sea no sabes qué feliz estoy de que estén en las instalaciones con su escuela y todo esto yo dije no pues ya tengo Santos para rato lo veo más por pantalla yo digo ahorita por las circunstancias actuales pero es más el contacto que tengo con él ya él tranquilo en su casa y ahora le vamos a echarnos una camarita un rato que físicamente ahí ¿no? sí pero aquí hay una cosa ustedes están están obviando una cosa que esto es una cosa temporal que viene de una transición si siempre hubieran dado clase online ah no no sabría quién es Carla no sabría quién es Víctor tal vez conocería a Chava de un día que fui a la expo y Tomás me lo presentó o la bimba y la cora ¿no? y digo pero no lo vemos al extremo no lo vemos al extremo no estoy hablando del extremo pero sí pero sí piensa que en México es el primer el primer lugar en el mundo en enfermedades crónico-degenerativas ¿sabes? y que alguien le diga trabajar en tu casa con una palanquita lo que va a hacer es que más gente se mueve de diabetes pero es que te va es que están sentados yo te platico por ejemplo cuando trabajaba en la casa postproductora aquí ¿no? me aventaba una hora y media de vida en el carro ¿no? era la hora y media más ridícula de mi vida porque es inútil no puedes hacer mucho si pones un audiobook o lo que tú quieras pero no puedes hacer mucho ¿no? es un tiempo desperdiciado y estás sentado ¿no? llegaba a trabajar ocho horas y bien te iba a veces diez doce horas dependiendo de la chamba había días que no había trabajo y por como está estructurado este mundo postrevolución industrial o revolución industrial estás sentado tienes que estar ahí calentando el asiento ¿no? la mayor parte del mundo o sea así funciona ¿no? y luego era una hora y media de trabajo de regreso de manejo de regreso ¿no? entonces ahora ya tengo una hora y media más que puedo disponer de mi tiempo asumiendo que soy igual de negrero y estoy ¿cómo se llama? ocho horas aquí sentado sin moverme de mi escritorio tengo como en casa ¿no? elijo puedo elegir qué comer no qué opciones tengo ahí o qué puedo calentar comida preparada en el momento puedo hacer ejercicio y tengo tres horas al menos tres horas más en mi día para que me pegue el sol como quiera estaba dentro de cuatro de cuatro de cuatro paredes como es la realidad de mucha gente no todas las profesiones son afuera ¿no? entonces el que esté al menos este subsección y también no todas las profesiones se pueden hacer así remotamente ¿no? o sea hay gente que todavía y más lo hemos descubierto ahorita esas profesiones esenciales ¿no? a raíz del COVID que nos hemos dado cuenta gente que a lo mejor no le dábamos el lugar que se merecían ¿no? y nos damos cuenta que son los que están haciendo que funcione y siga el mundo ahorita adelante ¿no? y insisto que los docentes somos una parte fundamental de eso pero yo sí creo que la eficiencia ni para un lado ni para el otro yo creo que es el balance justo medio la reflexión de esto nos lleva regresando a la supuesta normalidad que en algún momento pudiera llegar como le llamemos a mí sí me deja la reflexión de quiero hacer más cosas online y combinarlas con cosas en vivo en persona ¿no? hoy fui a un photoshoot y es muy diferente estar conviviendo con personas pero también es muy tentador saludarlos de mano el abrazo etcétera todavía no estamos para eso todavía no estamos para eso y yo creo que como fanático de la tecnología pues hay que ver esto y digo no sé si tú has leído a Yuval no a Harari pero para mí él resume justamente este futuro al que ya estamos llegando en el sentido de que el dataísmo es la nueva religión de esta era ¿no? el todo convertirlo en datos en bits etcétera y también deja reflexiones muy fuertes de bueno y entonces ¿en qué nos convertimos nosotros? pero son ya cosas muy muy esotéricas yo no sé yo te sugiero me encanta esta plática y podría seguir mucho tiempo más pero si les late me encantaría juntarnos tal vez en otro momento y platicar un poquito de esto de inteligencia artificial de no sé cómo vemos este futuro con todas estas aristas oscuras y también positivas optimistas negativas porque a mí la verdad es que igual como Felipe soy un poquito de pensar en todas las consecuencias negativas que pueda haber y a la vez esto me emociona mucho me emociona mucho el hecho de poder usar la tecnología para dar unas clases virtuales que de otra forma no hubiera podido dar me emociona la idea de convertirme en un ton virtual que puede estar ahí cuando yo no puedo estar el tener material online que pueden ver los alumnos el otro día por ejemplo esta semana terminamos curso de 101 y 110 y no había terminado el curso me faltaban como 6 horas de clase grabé 3 horas de videos y esas 3 horas de videos los chavos los pudieron ver las veces que querían me fui tendido hablando en el video pero lo podían ver regresar y estaban agradecidísimos los chavos de tener este material y yo feliz de que no me estaban pidiendo hora de tiempo para explicarles cosas entonces es un balance como todo en la vida claro no totalmente totalmente y yo creo que y no sin ánimo de empujar más el tema pero a mí lo que se me haría muy padre es que esto que estamos haciendo ahorita como dicen por las circunstancias en las que estamos o sea yo por ejemplo no lo he logrado replicar esta plática con mis amigos o sea el poder y porque estamos todos regados por todos lados y que como quieras nos vemos a lo mejor cuando me toca ir a Chihuahua en Navidad y nos vemos a lo mejor una vez al año y que sí tiene un valor inmenso el estar frente a frente el abrazo toda esa intimidad que se tiene me acerca mucho o sea yo no hubiera este periodo encerrado sin estar en estas pláticas con ustedes sin estar en las clases con Zoom creo que hubiera entrado en estas etapas incluso de depresión clínica y de pues no sé hasta pensar en todo tipo de tonterías por no tener esta interacción no es lo mismo no 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 es mucho a pues mantener un poquito sano a esas pláticas de no clavation en simplemente hace cuántos seis siete años o cuántos aquí estás viendo al maestro de no clavation feliz este maestro del no clavation excelente él es el creador del no clavation muy bien mira o sea así que ese fue un término que tomas ahí era el semaforito ya salvador adelante comercializó camisetas y todo y uno ha visto un quinto como ven Rodrigo ¿crees que podamos seguir próximo domingo o dejamos esto pendiente para cuando tengamos chance sí puede ser igual para porque tú tenías otros temas ahí que querías platicar ¿no? digo temas hay muchísimos pero como quieran a mí me siempre me ha interesado mucho este tema y yo tengo la ¿cómo decirlo? la la necesidad de verlo desde muchos puntos de vista todo el tiempo en parte por mi formación y en parte también por creo que tiene que ver un poco con es el filósofo en ti el que el que ve pero también por ciertas cosas que son muy pragmáticas ¿no? o sea básicamente cualquier cualquier manera digo y esta es una de las reflexiones que más me han preocupado de mi vida adulta casi todas las cosas que nosotros hacemos en el día a día en la sociedad la única manera de validarnos como personas es que consumamos algo o sea básicamente lo que nos legitima para hacer las cosas en el día a día es tener un empleo si dicen eres o no eres productivo eres o no eres alguien de provecho eres o no eres alguien legal tiene que ver con si produces y consumes cosas pero que tal que cambia que tal si esta reflexión nos lleva a cambiar esa percepción de puede ser productivo haciendo otras cosas yo lo consigo como de hecho a mi en todos los sentidos te lo digo y por eso te digo que si estaría dispuesto a seguirlo diciendo para mi en todos los sentidos es lo agrava lo agrava y lo agrava muchísimo o sea vean vean un escenario bonito como el de Wally o sea eso es bonito en el que están todos gordos enfrente de su pantalla sin hacer nada y no saben no saben que hay más allá de la pantalla porque dicen ah mira hay gente y se vuelven a ver su pantalla eso es bonito puede ser peor o sea no sé si ustedes sepan pero desde hace ya muchos años hay granjas en Asia de esclavos de gente que le ponen a hacer cosas digitales o sea literalmente tienen niños de muy pocos años en caballerizas haciendo cosas en computadoras y yo digo vaya la nube nos va a permitir que ahora todos seamos esos niños ¿no? este y tal vez ustedes van a decir no pero es que esto lo estás viendo de una manera muy grave pues sí yo también hace 15 años pensé las enfermedades mentales van a ser el programa del futuro y ahorita con la pandemia que viene de depresión y otros tipos de problemas las cosas o sea lo malo es que las cosas sí se vuelven realidad y son obvias entonces no porque exista una posibilidad de hacer las cosas más rápido o mejor o más productivamente quiere decir que nos conviene en términos humanos digo a mí un poquito esta pandemia y no sé tal vez como para reflexión de salida desde mi punto de vista es esto es a mí me ha permitido alejarme de todo este ruido social como para valorar cosas más trascendentales en mi vida como para valorar este tipo de contacto que puedo tener con ustedes aunque no los esté viendo en el mismo lugar esto me lo permite la tecnología y lo agradezco mucho claro tiene sus aristas totalmente negativas pero hasta ahora la reflexión que me ha dado es eso que he podido hacer cosas de manera diferente me he tenido que acostumbrar a hacerlas de manera diferente porque no me quedo de otra y hay algunas cosas con las que me quiero quedar y hay muchas con las que no me quiero quedar pero por lo menos para mí eso es la lo que he vivido ahorita en estos últimos dos, tres meses sí, no de hecho yo también ahora el pseudo el pseudo confinamiento porque no es un confinamiento absoluto me ha ayudado en términos de de salud pero porque yo tú te lo propuse porque me lo propuse o sea aproveché para cocinar en mi casa para hacer ejercicio para controlar lo que como y cuando estás chameando hay cosas que no puedes controlar hay cosas que no puedes controlar o que cuesta demasiado trabajo controlar pero ahorita tengo cierto cierta libertad porque también tenemos la dicha de ser maestros y que fuera de tu horario de clase tú puedes hacer un poco lo que quieras con tu tiempo ¿no? y eso es una posición súper privilegiada porque digamos que tienes lo mejor de los dos mundos ahora no todos van a tener chance de chamear de maestro hay gente que esté o no esté en la nube si trabaja de manera remota tiene que estar ocho o nueve o diez horas ahí pegado a una pantalla también tiene que ver con perfiles de gente ¿no? hay gente que necesita que le digas qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y que le des instrucciones y hay algunos como nosotros que somos más rebeldes y cuando algo funciona lo hacemos tronar para que no funcione y luego tratamos de rescatar qué pasó y tratamos de arreglar cosas que ya funcionan pero o sea yo muchos años me pasé cuestionando esto de que los los cerdos capitalistas y que si la opresión y que no sé qué hay gente que quiere trabajar y que quiere tener un empleo y que quiere estar trabajando de ocho a cinco ocho a seis hay gente que quiere que le den órdenes está bien o sea y hay gente que es verdaderamente feliz haciendo esto y yo antes lo cuestionaba mucho porque pensaba que todos eran como yo y pues no hay gente que no es así y tampoco hay que decir que mi forma de ver las cosas es la forma correcta o la única forma de verlo pero para mí por lo menos hablando totalmente egoístamente es ha sido un gran equilibrador desde el punto de vista de de considerar cosas en mi vida desacelerar un poquito algunas cosas que de nuevo no haber sido por el COVID no lo hubiera o sea no hubiera valorado tantas cosas que valoro hoy en día pasar tiempo con mi mamá aunque sea de manera virtual el como dices cocinar el no tener que gastar dinero en las quesadillas de la esquina que son buenísimas y no sé qué va a pasar en sala de audio cuando ya no haya quesadillas en la esquina pero son todas estas cosas que en una palabra solo puedo decir que estoy agradecido con lo que tengo con lo que he vivido y con lo que estoy haciendo y que la tecnología me permita finalmente hacer esto que de otra forma hubiera estado encerrado sin hacer no sé qué deprimido tal vez sin lana no sé sí de que de que tiene ventajas tiene ventajas no eso nunca eso nunca lo he negado por eso yo dije estoy de acuerdo en todo lo que tú dijiste tienes razón en todo lo que dijiste es maravilloso es increíble es como magia es tan cabrón que es como magia el problema no es el problema que yo veo tiene que ver el problema ni siquiera estás ligado a eso estás ligado a cómo se usa quién lo usa a quién beneficias qué pasa cuando socialmente alguien quiera encontrar un loophole y explotarlo de manera inmoral ahí sí inmoral ahí es donde yo en el mundo que podemos usar de ejemplo pero yo creo que o sea yo sí soy de estos optimistas que creo que todavía hay gente buena y creo que me concibe y los concibe a ustedes este tipo de gente que nos cuestionamos esto de una manera madura de una manera un poquito más honesta frontal de discutir las cosas y también de no estar de acuerdo en algunas cosas y eso es lo que hace tan padre este programa porque no es así el estar de acuerdo en todo y además es el valorar puntos de vista diferentes ahorita justo está escribiendo Carlos González que qué sucede en estos tiempos con las las certificaciones pues Felipe y yo nos acabamos de aventar unas certificaciones ayer virtuales es todo un reto pero también es muy interesante nos le echamos en estéreo exacto y a mí me da la impresión que los chavos están como más al pendiente cómo lo estás vigilando y obviamente es una dinámica diferente pero antes hubiera cuestionado un poquito si esto funciona o no ya no pero no sé si ya me estoy convirtiendo en un ruquito así todo inflexible o si quiero ser el chavo ruco que se acuerda de aquellas épocas nostálgicas de cuando éramos chavos no lo sé pero no me espanta no me emociona demasiado lo que está pasando tampoco me deprime pero sí estoy de acuerdo con Rodrigo que hay que conocer todas estas facetas los dos lados de la moneda pero sí yo concuerdo por ejemplo en la parte o sea yo hacía tiempo que no había aprendido tanto y bueno y creo que tanto ustedes como en mi caso hemos sido afortunados que por el tipo de trabajo que tenemos y demás lo hemos podido seguir llevando a cabo no no es el caso para todo el mundo pero al menos en este enclaustramiento yo he aprendido como nunca o sea cosas que a lo mejor antes no y de todo me refiero tanto a cosas técnicas también de cosas como son personales de repente disfrutar esos pequeños momentos que antes ni cuenta te dabas ese pajarito que siempre se para en la reja en tal parte del patio de tu casa que lo viene haciendo quizás desde que nos movimos a esta casa pero que por las prisas de todo nunca me había percatado y ahora que he tenido más tiempo de estar en el sillón detallitos mensadas a lo mejor quizás de ese tipo crecer a tus hijos en vez de verlos dormidos yo por ejemplo el próximo semestre para mis hijos al menos el próximo semestre ahora que en otoño va a ser homeschooling eso ya lo decidimos homeschooling o remoto en lo que las autoridades se definen digo tengo la fortuna de que vengo de familia de maestros entonces mi mamá le ha estado dando clases de matemáticas a mi hijo de 8 años ahorita Chavita desarrolló un interés por el ajedrez así de la bueno a raíz de mi mamá realmente y cosas que o sea he visto que aprende y vaya que él venía más de una de una escuela montessori y ahora en la escuela pública ha estado batallando cállate siéntate 8 horas y repite lo que digo no le funciona a él o sea no no le funciona no es más de se necesita interesar por algo o sea ahí en ese caso y yo creo que todo esto va a abrir la posibilidad de que no nos tenemos que conformar a los maestros que están aquí no le podemos buscar al mejor maestro para el estilo de aprendizaje que que tiene y creo que ha sido un reto para nosotros cuestionarnos muchas cosas que hacíamos antes y que ahora tenemos chance de hacerlas diferentes y darnos cuenta que algunas cosas no funcionaban no funcionaban sí no sé creo que es una una oportunidad aquí nos dice COVID Roldán que la nostalgia en la nostalgia está el aprendizaje el maestro COVID Roldán exacto pues no sé qué se les ocurre como para cerrar la plática y la dejamos pendiente para la próxima bueno pues yo le voy a mandar un saludo a Aranza que nos está viendo y gracias a COVID Roldán por seguirnos y por por ser un influencer tan de moda en estos tiempos de pandemia y yo le quiero agradecer mucho al maestro Capilla por haber estado aquí y de alguna manera es muy chistoso porque como cuando Tomás me dio clases en mí de Pro Tools después tuve la oportunidad de tomar clase con Felipe que según yo recuerdo Tomás me había dicho Felipe que tú habías sido su maestro eso quiere decir que de alguna manera yo soy como pedagógicamente tu nieto es muy muy chistoso porque algunos de mis alumnos ya han dado algunas clasecitas de Pro Tools y de otras cosas entonces quiere decir que ya tienes nietos pero quiero mi cocoy este y gracias por venir me gustaría que en algún momento también viéramos algo de síntesis porque tu clase yo no sé por qué me programas siempre en mi clase a la misma hora de tu clase y si yo pudiera meterme a tu clase de síntesis yo estaría ahí dale a tu classroom para que pueda ver los videos estaría buenísimo y muchas gracias a a Salvador por por haber entrado y por por compartir todo lo que sabe que es muchísimo está está interesante me gusta mucho cómo expande la percepción de las cosas que hay una vez que entra una persona que tiene tanto que compartir entonces pues les agradezco a los dos y cuando quieran podemos continuar con la con la conversación muchas gracias gracias por ojalá que no haya secuestrado mucho la conversación me emociono me emociono a veces bueno sí y un gustazo un gustazo tener la oportunidad de estar aquí compartiendo compartiendo ideas con ustedes muy bien pues si que no lo dejamos tentativamente para próxima semana a menos de que surja otra cosa les mando ahí esta información en la semana a los que puedan participar y también si de los que nos escuchan hay alguien que quiera participar están totalmente cordialmente invitados y pues sí igual Felipe muchísimas gracias por aceptar la invitación gracias a ustedes por la invitación ya ahorita ya como que me empiezo ahí medio a perforar un poco pero ya está muy bien está bien hay fuga de ideas bueno muy bien siempre es un placer platicar con ustedes y pues bueno vamos a cortar aquí y nos vemos muy pronto ¿sale? bye gracias bye